No, así que voy a jugar con Discontroller, no me ha dicho nada, ¿no? Pues suponemos que es estándar. Voy a jugar en orden, ¿vale? En orden de formatos. Big Red, pues mira, salí Big Red. Pues sale con la Big Red. Voy a ir en orden, en orden quiero decir de mazos que tengo. Tengo cientos de mazos, pues voy a ir en orden con los mazos. Y ¿quién más está por aquí? Discontroller, muy buenas. Eso es. Si queréis jugar estándar, no hace falta que pongáis el código. Ponedme el código si es histórico. Si no ponéis nada, doy por hecho que es estándar, que es el formato habitual para todo el mundo. El más jugado es estándar, entonces por defecto. Emufa, muy buenas noches, por cierto, que no te he dicho nada. Muchas gracias por esa raid. Bienvenidos todos y bienvenido Emufa. Me han dicho por ahí que está Volk también, ¿verdad? Está Volk jugando al Cyberpunk. No lo he vuelto a tocar. Qué vergüenza. Os juro, el Cyberpunk me gustó como juego. O sea, me gustó, me pareció un buen juego. Yo me divertí bastante, pero no he encontrado tiempo de jugarlo. Os lo juro. ¡Eh, José Castro! Me alegro mucho verte por aquí. Buenas noches. Te añado también, ¿vale? A la lista de espera. El Cyberbug. Hey, Javi SR, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenido. Yo la verdad es que el tiempo que estuve jugando, jugué unas... no sé cuánto jugué al final. Seis horas o así en total. No me encontré ni un solo bug en seis horas, así que tengo que pedir disculpas a la gente que se ha quejado tanto de los bugs, porque yo ni un... bueno, sí, a lo mejor un par de bugs sueltos, pero nada parecido a lo que la gente se estaba quejando. Creo que es un Mirror. No, no es Mirror. Creo que Discontrol está jugando una especie de monoblanca de control, pero después de ver ese Elliot, no es una monoblanca de control. Debe ser un... no sé, pero lleva Jorion, tres llanuras y un Elliot. Es muy raro, ¿no? Ah, es una monoblanca agro. Qué lástima que nos quite el simulacro solemne, porque yo sinceramente prefería robar la... prefería robar la carta del simulacro a poner un 4-4. Sé que vamos a poner un 4-4, que tampoco está mal. Pasamos turno. Los bugs son lo más divertido. La verdad es que se ha llenado YouTube de vídeos de... de fails de bugs. Vamos, vamos, de... del Cyberpunk. Que lo que os digo siempre, que como juego no está mal del todo. Con el colesterol no puedes... ¡Eh! ¡Funciona! Pero tendrás que poner de tu parte y tomar un Danacol cada día. Confía tu corazón a Danacol. Poca broma. Ahí está. Funciona. El otro día es que alguien canjeó la carta de Vicente del Bosque, del Danacol y del poca broma, y no funcionó. Y dije... devolví la carta. Dije, no te preocupes, la semana que viene esto está funcionando sí o sí. Vamos a ver si nos sale un... un Ugin. A ver si encontramos el Ugin. Joder, venía justo a la siguiente. Y además nos da para robar también con el tomo. Y... bueno, muchísimas gracias, Macarm. ¿A cuántos meses ya? ¡14 meses! Muchísimas gracias, Macarm. Increíble. 14 meses de suscripción que agradezco eternamente. De nivel 1, además. O sea, poca broma. Macarm, ya sabes, por la suscripción te llevas de regalo un cofre de Streamluts de la colección básica que tienes ya en tu cuenta. Muchísimas gracias. Encantar. El primer mando no puede atacar ni bloquear y no pueden activarse sus habilidades activadas. Pues nada, no podemos hacer nada. Pero pegamos de 6 y le quedan 11 de vida. Sí, os añado yo la lista de amigos cuando llegue el momento. Cuando llegue el momento os añado la lista de amigos y os voy retando en orden, ¿vale? Bueno, os voy añadiendo en orden y me vais retando. Este robo está bien ahora mismo. Lo tenemos ya casi esto, ¿eh? Macarm, feliz año igualmente. Muchas gracias, Alberto CF. Muy buenas, bienvenido. Y gracias, Macarm, que además... Además que has... Has dado emotes a la gente. Y Jesús ha canjeado esta carta. Mandas un saludo a Naila Aiki, que siempre llega primero al directo. Esa es la común. De las que hay, es la común. De los 5 moxes, hay uno que es común, que es el mox rojo, porque es el peor de los 5. Si es que hay algún mox malo, es el rojo, el menos jugado, quizás el menos útil, ¿verdad? Esto solo hace 4 puntos de daño. O sea, no matamos el Jorion, es lo que quiero resaltar con el tema. Vale, lo que voy a ir haciendo es... Voy a jugar la siguiente partida. La primera ha sido contra Discontroller, la siguiente la juego contra Karasu. Pero voy a ir añadiendo ya a Wilton, que es el primero de la lista de espera. Y que me vaya aceptando como amigo. Y retando cuando quiera. Y Redzo, bueno, muchísimas gracias Redzo por ese cofre de la colección básica. Eh. ¿Tiene devoción 5? 2 Y 1, 3. ¿Dónde está la devoción 5? ¿Me lo podéis explicar? ¿Es un bug o qué? Es un bug, ¿no? ¿Por qué pone devoción 5? Y Diego Perca, nuevo seguidor, muchas gracias también, bienvenido. Saludos, Gab, ¿qué tal? Bienvenidos, sin lacros. Bueno, esta noche, no sé, me gustaría poder saludar a todo el mundo, dar las gracias a todos por estar ahí. Pero el chat va súper rápido, hay casi 400 espectadores, así que bueno, os pido disculpas si no llego a saludar a todos. Todo el chat es pa... Me gusta eso. Albert, muy buenas. Todo el mundo es papeando. Ey, EvilTryFM, ¿qué tal? Buenas noches, ya digo, si no me da tiempo a saludar a todo el mundo, pido disculpas, pero es que hoy va a estar complicado. ¿Esto qué es? ¿Por qué está aquí? Que alguien me diga qué clase de bug es este. ¿Qué clase de team es este? ¿Qué hacemos? ¿Ciclamos? No, me lo voy a quedar por si acaso. Vale, Will quiere histórico. Vale, perfecto. Lo apunto. Oh, vaya, vaya, top deck. ¿Habéis visto qué top deck? Somos de Tales, ¿no? Si no tiene nada. No. Qué susto, pensé que le había dado a Ciclar al final. Sí, lo de la devoción, no lo entiendo. Tiene tres de devoción y el juego le está contando cinco. Creo que era un bug y que le estaba contando como el híbrido blanco-azul como doble. No sé muy bien por qué. Muy raro, ¿verdad? Ah, vale, vale. Cierto, cierto. Ojo, debajo de Miugin tenía un encantamiento escondido, es cierto. Ya me había olvidado de él. Es verdad, es verdad. Tenía cinco de devoción. No había visto el encantamiento. Gracias por avisarme. Era un poco raro. ¿Quién estaba? Ruge, que es su cumpleaños. Venga, Ruge. Venga, Monoblack Control. Voy a ir cambiando de mazo. Voy a intentar jugar mazo distinto todo el rato. Si alguno quiere jugar un formato que sea distinto a estándar, que me lo indique claramente, ya sea cuando pone su código de jugador para que lo apunte aquí, ¿vale? ¿Veis? Por aquí, histórico, histórico. ¿Vale? O en el chat de Magic Arena, si alguien me está retando. Y por cierto, los que me intentéis retar, a veces Magic Arena borra el reto. ¿Ves? Por ejemplo, Javi me estaba... Creo que es... Karasu me estaba retando. Ya no aparece, ¿vale? Que me vuelva a retar si quiere. Discontroller es un mazo más divertido cuando puedes jugar. La verdad es que no... Sí, se han notado que te faltaban como hechizos, ¿no? Como que no jugabas demasiadas cosas, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Pues nada, muchísimas gracias a todos los que estáis ya aquí en directo. Se agradece un montonazo el apoyo. Hey, Francisco, muy buenas noches. Espero que hayáis entrado en 2021 con buen pie, que va a ser un gran año. Ya veréis, va a ser un gran año de Magic. Yo tengo muchas esperanzas puestas este año. Va a ser el año que Magic Arena va a salir para teléfonos móviles. Vale, Abiltry FM, dice Brawl. Brawl... Cuando decimos Brawl, se debería presuponer que es estándar, ¿verdad? Pero yo siempre presupongo que es Brawl histórico. Pido disculpas. Pero es lo que pasa por mi cabeza. Hey, Manu, muy buenas. Hola, soy Nuevo Teví en YouTube. Me ayudaste a hacer mi primer mazo. Gracias, pues. Muchas gracias a ti por agradecérmelo. Yo hago lo que puedo. Esto es histórico. Ya me ha timado Ruge. Ruge me ha timado ya siempre. Siempre me tima. Siempre me tima. Verde, azul, rojo. Sí, esperemos que salga por fin para dispositivos móviles Android y iOS. A ver si es cierto. Vale, es una Temur de histórico. O sea, que es un mazo que debería ganarnos. Oh, lleva Ugin. Eira de la Tormenta. Vamos a quitarle Ugin, obviamente. La Eira de la Tormenta nos da igual. Y pasamos, turno. Vale, tiene dos herbívoros arbóreos. Me he hecho un poquito 13-14. No es tontería que empecemos a atacar. Ey, discontrol al invocado que juegue una partida con su mazo del suscriptor. Ey, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me alegro de verte por aquí. Reiko Boy, también muy buenas. Sabiendo que no tiene nada, voy a pegar otra vez, ¿eh? Bueno, me voy a pegar por primera vez, pero voy a pegar. Podríamos al jugar el troll ahora que lo pienso. Pero ¿sabes qué pasa? Que es que... Tendría que haber jugado el troll. Doble troll y ganábamos. Discontroller. Pásame tu mazo. Me lo pasas por un susurro a través de Twitch. Vamos, vamos con el troll, vamos con el troll. Sí, muchas gracias, Reis Armin. Buenas noches, ¿qué tal? Esto, como digo, discontroller. Vale, perfecto. Eso es justo lo que quería. Discontroller, perfecto. Ahora juego tu mazo en la siguiente. A ver, a ver. Ah, vale. Es justo el mazo que no te funcionó antes en la partida anterior. De acuerdo. Creo que el troll va a tardar bastante en atacar salvo. Que hubiésemos robado tierra, hacíamos... Ah, nos faltan todavía dos tierras. Uy, ¿qué os parece si hacemos un segundo troll? Luego hacemos el ugin, si podemos, algún día. Buah, nos deja robar dos cartas, qué majete. ¿No se haya robado un ugin ahora? Oh, justo lo digo. No se habrá robado un ugin. Ah, que salgo en portada. Salgo en portada de Twitch. No me ha dicho nada Twitch. Me dijeron, te mandaremos un correo electrónico para avisarte y lo puedas decir en las redes sociales que estás en la portada de Twitch. Vale, vale. De ahí vienen los espectadores. Y Jesús ha invocado una raid host o enlace hacia su canal. Bueno, Jesús, pásame si quieres un susurro a través de Twitch exactamente a qué quieres que te haga la raid, ¿vale? Nos falta una tierra. 3 y 4, 7. Con una tierra más hacíamos ugin y lo arrasábamos. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Que nos deje robar y ya haremos el ugin el siguiente turno. Eso, Jesús, pásame... El susurro a través de Twitch. Con el enlace hacia dónde quieres que te lo haga, ¿vale? Hacia qué quieres que haga la raid o host o enlace simplemente de canal, cuenta de Facebook, de Twitter, de Instagram, de lo que tú quieras. Pásamelo y así lo hacemos. Buena partida. Buena partida, Ruya y feliz cumpleaños. Por cierto, este es mi regalo de cumpleaños. Pegarte con dos trolls. 8-8 ahí. Pim, pam, pim, pam. Vamos a ver. Javi, Karasu. Oye, el que no me ha retado es Wilton. Wilton sigue aquí. ¿Y Peralta quién es? Jake Peralta. Esta nunca llegó a su destino. Bueno, Wilton no me ha llegado a aceptar. Vale, pues voy a jugar con Karasu, creo que era el que estaba desde el principio. Venga, sigo con estándar, ¿vale? Sigo con estándar, sigo con estándar. Ah, Blue Artifacts. El mazo guapo. Noises. Tengo dos cuentas. Ya, ya, ya sé que... Ya sabemos que eres multicuentas. Sí, sí, lo sé. He visto tus dos cuentas de Twitch. Ah, y el mazo de... La siguiente. Ojo, lo tengo aquí, ¿eh? Lo tengo aquí, pero se me ha pasado. Tengo mil cosas. Lo siento, descontrol. El siguiente partida juego en el mazo. Además, me llama mucho la atención este mazo, ¿eh? Quiero... Tengo muchas ganas de jugarlo. Y Volk, ¿eh? Volk. Muchísimas gracias por esa raid. Se agradece un montonazo. Bienvenidos todos los que venís de parte del canal de Volk. Y ya sabéis, todos los de mi canal, si queréis, pasad corriendo por el canal de Volk81. Hacedle follow contenido de Magic y de otros juegos como Amun Fua o Cyberfua y cosas por el estilo. Y también, por supuesto, el de Mufa. Bueno, tenéis todo el Team Magic Blot TK debajo del vídeo, que pone Team Magic Blot TK. Ahí estamos los cinco componentes del team. Pasaos por allí a hacerles follow a todos. Y bueno, Aitor Abe, muy buenas. Estela Cero, Magic Arc, Fer. Ey, Celta Draco. Mis corazones para ti. Todos ellos. Boquepa, muy buenas. Giordano, bienvenido que no te había dicho nada. Esta mano saliendo no está mal. Y Dani Lorte, muchas gracias por el follow. Bienvenido. Se agradece un montón. Y sí, bueno, me imagino que habrá gente aquí que a lo mejor... Ey, Fer, muchísimas gracias por esa suscripción. ¿Cuántos meses? Ni más ni menos que tres meses. Se agradece un montonazo. Y para agradecértelos, te voy a regalar un cofre de String Loots de la colección básica, ¿vale, Fer? Que te lo dejo en tu cuenta de String Loots ya. A ver, te lo dejo, te lo dejo, te lo dejo. No tienes cuenta de String Loots, al menos no con ese nombre. Ah, vale. Si quieres... Te mando mensaje privado a través de Twitch y me dices, ¿vale? Rojo. Me voy a guardar la Serpiente Reptarroca porque como de momento no está metiendo presión, quizás tendría que haberla jugado para que haga de... Ah, rojo-negro. O sea, mucho removal. Tendría que haber jugado quizás la Serpiente Reptarroca como cebo para su removal. La carta más floja de las que hay aquí... Pues posiblemente sea la Serpiente Reptarroca. Y John Picante, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. No sabía que iba a robar tierra. Si hubiese sabido que iba a robar tierra, pues a lo mejor me habría descartado una tierra. Pero nunca se sabe. Así que... Muy buenas, John Picante. Gracias. Docodón, muy buenas. PlayPizza, un saludo. Un saludo enorme para Chile desde aquí. Muchas gracias por seguirme y por apoyarme y todas esas cosas. Agradecen un montonazo. Desde aquí, desde la lejanía. Pero la lejanía y la cercanía de internet, ¿verdad? No podemos hacer nada. Nos hemos robado todas las islas del mazo, ¿eh? O sea, el mazo lleva seis islas, creo. Y tenemos ya cuatro en mesa. Rico Boy, muy buenas. No, no, no estoy rankeando. Si quieres, jugamos. De hecho, hoy es el día jugando con drugos. Y Red So dice, súper califragilístico, espelidoso. ¿Algún mazo mono verde que pueda llegar a Mítico? Por supuesto. En Standard hay un mazo mono verde que es de los mejores mazos del formato, que llega a Mítico sin problemas. Y en Histórico también. Hay mono verde agresiva, de elfos, etcétera, etcétera. Y Magikar, bueno, muchísimas gracias Magikar por esa suscripción. No, espérate, ¿aquí qué está pasando? Ah, Volk, Volk, muchísimas gracias por regalarle esa suscripción a Magikar. JCX, nuevo seguidor, muchas gracias también, bienvenido. Bueno, Volk, voy a tener un detallito contigo, ¿vale? Te voy a dar un cofrecillo, por supuesto. Aquí lo malo es que esta Rankin nos va a quitar el login. Y Warex, muchas gracias por esa suscripción. O ha sido regalo también. Y Pabloski, gracias por la suscripción. Madre mía, esto es uno para Carnicero G, Carnicero G, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Vale, no, Warex, te voy a dar un cofre de regalo, ¿de acuerdo? Por esa suscripción. Ya lo tienes, gracias, primer mes, bienvenido Warex. Se agradece muchísimo. Y la de Pabloski, igual, dos meses de suscripción. Te voy a regalar un cofre de stringles también de regalo para demostrar mi agradecimiento por la suscripción. Perfecto, ya lo tienes también. Vale, y la de Volk fue a Magikar. Vale, perfecto. Tren del Hype, por cierto, si queréis aprovechar, este es un buen momento. Nos va a quitar el login, ¿vale? Con esa Rankin. Pero bueno, a cambio nosotros tenemos bastantes tierras y si robamos cualquier cosita podemos activar también los Yermos Reptantes, podemos hacer muchas cosas. Vale, la Tritonidad es un poco más molesta. Muchísimas gracias, Volk, por cierto, por la suscripción regalada y te la van a agradecer también en persona. En persona o a distancia, como decía antes. Muchísimas gracias. Aquí nos van a quitar el login. Tiene dos cartas en mano, pero... Sabiendo que somos una monoblue de estas... Ey, Noises, muchísimas gracias también por esa suscripción. ¿Cuántos... Ah, te la he regalado de Volk. Madre mía. Muchísimas gracias, Volk. Y Estela Cero, muchísimas gracias también por esa... Por esos 100 bits, a veces un montonazo. Y Alex, ahora 300 bits. Esto es un no parar. Muchísimas gracias a todos. Es que no me da tiempo casi ni a dar las gracias. Así que si por algún error se me pasa... Jesús, muchísimas gracias. Vais a reventar el tren del hype. Estáis loquísimos. Y Fenix Flair, gracias por el follow. Bienvenidos. Si alguien se me pasa a dar las gracias o saludar o lo que sea, pido disculpas. Celta Draco, muchas gracias por esos 100 bits. Gracias a todos. Ya casi habéis petado el nivel 2 del tren del hype. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por todo. Hoy está un poquito más complicado seguiros el ritmo porque... Y bueno, Javi, muchísimas gracias también por esos 30 bits. Que se agradecen muchísimo, muchísimo. Y digo, estoy un poco hoy sobrepasado por la cantidad de gente y por todas las donaciones y todo. Jesús, muchas gracias a otros 100 bits. Está el 91% del tren del hype. Y Alex, también otros 100 bits. Muchísimas gracias con esto. Llegamos al 100% del nivel 2 del tren del hype. Nivel 3 ahora mismo. Celta Draco, otros 100 corazones. Otros 100 bits. Pues 100 corazones para ti, quería decir. Muchas gracias. Y este la hace otros 100, pero ¿qué estáis volviendo locos? Me estáis volviendo loco. No puede ser. Voy a robar carta. No sé por qué la robo, porque me la va a descartar con la Rankle, ¿verdad? Y no... Ay, se me ha olvidado activar la Emry. Se me he distraído. No he activado la Emry. La verdad es que mi plan al principio era activar la Emry y jugar una serpiente reptarroca muy gorda. Pero se me ha olvidado. Jesús, muchas gracias por esos 100 bits también. Otros 100. Ya no sé cuántos llevas. Ya he perdido la cuenta. Muchísimas gracias por la donación. Nos está matando la Rankle. Lo bueno es que si nos descarta el monumento abandonado, lo podemos jugar con Enry. Y tampoco pasa nada. Él se está descartando cartas también. Está sufriendo, ¿eh? Me estáis volviendo. Hoy está siendo un día muy, muy duro. Hey, GroundShades. Muy buenas. Bienvenido. Ya digo, saludos enormes para todos. Muchísimas gracias por estar por ahí. ¿Sabéis una cosa? De momento no cojo más gente, ¿vale? Para lista de espera, ¿de acuerdo? Porque va a ser muy complicado hoy. Somos muchísimos. De hecho, hay gente aquí ya que estaba retándome, que ahora no aparece, pero que está retándome. Y aquí el que me falta es Wilton, que no me ha llegado a aceptar la solicitud con el código que me puso aquí de histórico. Así que lo que voy a hacer es ir añadiendo a Matías, ¿vale? Me aceptas y me retas. Y vamos jugando, ¿vale? Así que no me pongáis códigos en el chat. Hey, Sang X, X, F, C. Muchísimas gracias por esa suscripción. Primer mes a través de Twitch Prime. Se agradece un montón. Te voy a regalar un cofre de Streamluts, ¿vale? Como muestra el agradecimiento. Y Volk dice en mayúsculas, vamos gente, sorteo, otra sub, todo el mundo que escriba FUAG en el chat. Vale, Sang X, lo que voy a hacer es mandarte un mensaje a privado, ¿de acuerdo? Para preguntarte tu código de... Bueno, para que te registres en Streamluts y te regalo un cofre de Streamluts, ¿de acuerdo? Vale, ahí está. Y perdemos, espérate que a lo mejor perdemos, ¿no? No, no perdemos, pero por poco. Tres... Creo que no perdemos, pero por muy poquito. Podemos bloquear a los tres, a las tres... Sí, con la tierra. O sea, si tiene cualquier cosita, un Remover lo que sea, hemos perdido. Y... Hey, Arrast. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estamos? Bienvenido. Alguien mucho verte por aquí. Uh, pues no había pensado hacer nada especial para el 6 de enero, la verdad. Pensaba hacer un día normal, el 6 de enero. Oh, menos mal, solo ataca con Rankin. Porque si ataca con todo, perdemos. Si ataca con todo, es que vamos a perder, supongo. Vale, no ataca con el espanto de la amargura. Es raro eso, ¿eh? Aquí nosotros robamos dos cartas Fresquiviris, Fresquiviris. Pregunta Javier Serra, ¿qué le has pedido a los Reyes? Nada. La verdad es que nada. Unas mallas para salir a correr, unas mallas de invierno un poquito más gruesas, porque ya estos últimos días que estoy saliendo a correr, vuelvo a casa con los Cuadríceps hechos cisco. Y... Wilson Becerra. Bueno, muchísimas gracias, Wilson, por esa suscripción. Ah, que te la ha regalado Celta Draco. Bueno, pues Celta Draco te voy a dar un regalito, ¿vale? Por ese regalo de suscripción a Wilson Becerra. Muchísimas gracias, Celta. Ah, y ese Hugin. Vale, nos quedamos entonces a 4 de vida. Creo. O perdemos ya. Ah, o puede jugar el... No, no, le falta el segundo mana rojo. No puede jugar el Croxa. Ah, nos hace sacrificar criatura. Nos ha matado la Emry. Vale, perfecto. Bueno, ponemos aquí contador. No activamos. Y bueno, Jesús, muchísimas gracias. Otros 30 bits más de donación se agradecen un montonazo. Vamos a ver qué pensemos, ¿eh? Es que nos quedan 5 de vida, pero... Mira, no necesitamos el mana azul. Ganamos 2 viditas con este Hugin. Estoy dando cuenta que no nos da para activar estos Yermos Reptantes. Tenemos que hacer el menos 4 con el Hugin, ¿eh? Tenemos que hacer el menos 4 con el Hugin para no perder. Bueno, muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Bueno, y otra más. Alex, muchísimas gracias por esos 100 bits. Al final acabó el tren del hype. 22, 21 emotes compartidos. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias a todos. Hemos estado muy cerquita de alcanzar el nivel 3 del tren del hype. Bueno, pues subimos a 7 de vida. Y reseteamos la mesa. Si roba montaña, nos va a poder jugar el Croxa, que nos descarta este Hugin, que es un problema. Pero, ¿a poco que robemos algo un poquito bueno? Y ojo, que a él le quedan cuánto de vida. Le quedan 14. Y esto pega 6. Pero con todo este mana, estos Yermos Reptantes van a pegar mucho más de 6 muy pronto, ¿no? Buenas, Silver Cage. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estamos? Muchas gracias a todos. Boquepa. Buenas noches, que no te habías saludado. Bueno, bueno. Muchísimas gracias a todos por estar por ahí. Todos los buenos amigos del canal. Muchísimas gracias. A ver, al final... ¡Uy, Jesús! ¿Dónde quedó lo de Jesús? ¿Jesú me tenía que decir un sitio... Alguien a quien hacer raid? Jesús, escríemelo, por favor, a través de susurro en Twitch o algo así, que es lo que más fácil lo puedo ver. Que no se me olvida, ¿eh? Aquí Karasu ha tenido mala suerte que no ha robado el segundo mana rojo para el Crocs. Seguramente me habría ganado ya con ese segundo mana rojo. Que no se me olvida, por cierto, que ahora viene el mazo de Discontroller, ¿eh? Lo tengo aquí ya pendiente. No, robamos otra tierra. Y Jesús dice... Erika, vale. ¿Al canal de YouTube? Pues ahora lo hacemos. Voy a activar los Yermos Reptantes. Ah, sí, pues sí, somos letales. Pega de 12. Claro, entre los 3 de Lugin y lo que pegan, tiene un Removal. Oh, me lo va a matar. O le va a quitar Contadores. Si solo le quita Contadores no es suficiente. Oh, la mató. Vamos a robar carta en respuesta. No, espera. Ah, tendría que haber sacado mana de aquí. Va, mal, 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 mal. Aquí me da alia el juego un poquito, pero bueno, no pasa nada. Y Silver Cage. Muchísimas gracias, Silver Cage, por esa suscripción que te la regala Volk. Joder, Volk, muchísimas gracias. Es que te sales hoy. O sea, está increíble la cantidad de suscripciones que has regalado hoy y otros días, por cierto. Muchísimas gracias. Te he mandado ahí un detallito, Volk. Muchísimas gracias. Venga, esta partida se puede ganar, chavales. Esta partida se puede ganar. Lo hemos tenido muy difícil, pero se puede ganar. Y Silver Cage ha ganado acceso anticipado a un vídeo de YouTube que aún no he publicado. Pues mañana te lo paso. No se me olvida, no te preocupes. Oh, jo, 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 jo. Pim, pam, pum. Buena partida. Jesús dice, los panetones le hacen solidario. Los panetones le hacen solidario. Bueno, buena partida. Vamos a ver. ¿Quién me está retando? Vamos a ver. Lo primero. Vamos a hacer un array al canal de Erika, ¿vale? Que aquí lo tenemos. Os lo voy a mostrar. Os pongo el enlace en el chat, ¿de acuerdo? Enlace en el chat al canal de Erika de YouTube, que es el canal de la hija de Jesús. Y tiene 179 suscriptores. Quiero ver que esto sube por lo menos a 200, 250. Ey, Calen, gracias por el follow. Se agradece muchísimo. ¿Vale? Por lo menos eso, ¿vale? Os he dejado el enlace en el chat, ¿de acuerdo? Para que vayáis a su canal y os suscribáis. Y vamos a jugar el mazo de Discontroller. Tengo que poner el juego en inglés porque si no, no me va a coger bien el juego. Monowhite. No sé exactamente en qué consiste el mazo. Lo he visto así muy por encima. Lo voy a poner en pantalla grande. Y Jesús dice, me recuerda que ha ganado de forma brillante. Muchas gracias, Jesús. Jesús me recuerda que he ganado de forma brillante, como siempre. Porque yo nunca gano de forma no brillante. Si gano, que ocurre pocas veces, lo hago de forma brillante. Pero solo si gano. A ver, por favor. ¿Qué es esto? Es una mono blanca rara, random. Me iba a decir, no, es de ganar vidas. Ah, lleva nido de grifos. Vale, vale, mola. Tiene buena pinta. Me fío, me fío de ti. Me fío, me fío de ti. Venga, a ver, entonces, analista, espera. Javi. Jugamos con Javi. Y Reiko Boy. Bueno, Volk. Muchas gracias por esa suscripción a Reiko Boy. 20 suscripciones a Reiko Boy. Otros 5 emoticonos compartidos. Y jugamos la monowhite de Discontroller. Ahora ya tengo controlada. Me gusta, me gusta el mazo. Tiene buena pinta. Parece que va a ser interesante. Bueno, ya sabéis, si no puedo responder a todo el mundo como debiera en el chat, o si se me pasa alguna suscripción, algún follow o algo en el chat o cualquier cosa, os pido disculpas a todos. Pero es que estamos casi 600 espectadores aquí en directo. Y hoy el trabajo se me está acumulando. Porque si a eso le sumamos que no estoy aquí a mi bola, no estoy a lo mío, a mi rollo, no. Estamos jugando con drugos. Estoy jugando con vosotros. Muchas gracias, Volk. Estoy jugando aquí con vosotros. Y claro, entonces es más difícil hacerlo todo. Ah, y Javi dice que histórico. Da igual, juego este mazo. No te preocupes, Javi. Juego histórico. A mí lo que me extraña es que ni Wilton ni Matías me han aceptado la solicitud. ¿Vale? Ni me han aceptado la solicitud de amistad, ni me han retado, ni nada. Así que ahora reinicio el Magic Arena, si no. Porque a veces falla eso, ¿no? Que no llegan las solicitudes bien, ¿no? No importa que sea histórico. Si este mazo es bueno y salimos nosotros, venga, va. Me la voy a quedar. Y Jesús dice, así se empieza bien el 2021. Efectivamente, muchas gracias. La clave es Daxos y la Oblitis. Oblitis. Los Oblitas. Ah, vale, vale. Lo malo es que me he quedado el Daxos, ¿vale? Es cierto. Pero no tengo dos blancos. De hecho, no tengo ni uno blanco. Real. Así que cruzad dedos para que nos roblemos una segunda llanura. Ah, vale. Wilton dice que sí que ha aceptado. Vale, perfecto. Y me ha retado. Vale, perfecto. Pues rétame otra vez. Porque aquí no aparece. Vale, lo que voy a hacer es reiniciar Magic Arena porque como podéis ver, me parece como que aún no se han aceptado esas solicitudes. A ver, tenemos un problema. Y el problema es que no tenemos el segundo mana blanco. Y si no robamos blanco, vamos a perder la partida. Jugaré alguna partida más con este mazo porque si la perdemos va a ser por mi mala decisión de quedarme esta mano. Ah, es tierra blanca pero entra girada. Lástima. Si llega a entrar enderezada, tirábamos al Fantasma de la Ruina a este Archidruida. El Archidruida es... El mazo de Elfos es muy bueno, ¿vale? Y una de las cartas que lo hace muy bueno es precisamente el Archidruida delfico. No por el más uno y más uno, sino por la cantidad de mana que genera. Yo creo que es bastante clave. Ah, mira, Víctor me dice en el chat que a veces con cambiar el estado de online a offline y luego volver a ponerte online, se reinicia y se ven las cosas. Voy a probar cómo se hace eso. Yo no sé cómo se hace eso. Hay que matar el Archidruida elfico antes de nada, ¿eh? Antes que el Daxos. Ya me extrañaba... Ey, sí, Pascu, muy buenas noches, bienvenido. Creo que perdemos, ¿eh? Creo que ya nos ha pasado por encima. Es que era histórico. La verdad es que... La verdad es que el formato era histórico y yo estoy jugando con un mazo de estándar y además me ha quedado una mano dudosa, ¿no? O sea, que no lo he hecho yo muy bien, ¿no? Sí, en el chat. Si alguna vez se os borra algún mensaje o lo que sea es porque habéis escrito con mayúsculas. Simplemente escribid el mensaje sin mayúsculas y ya está. Dorcas, muy buenas. Y Omega Extremus también, bienvenido. ¿Qué tal? UGOTETE, muy buenas. ¿Tienes pensado hacer algún stream jugando Draft? Sí, sí, por supuesto. En cuanto salga la próxima colección, día 28 de enero, la verdad es que pienso jugar casi solo Draft. Al menos durante un tiempo. Bueno, vamos con esto. Pasamos turno. Nada, tiene cuatro cartas en mano. Bueno, la cuestión es que tiene ya la elfa y llama clanes, ¿vale? ¿What? ¿Lleva Galta? ¿Por qué? No tiene sentido llevar Galta en ese mazo. O sea, es que antes que un Galta te metes un de mod casco cráter, que es mucho mejor. Mil veces mejor. Gracias, UGOTETE. Por supuesto, no te preocupes. Ahora vamos a jugar este mazo, tranquilo. Ahora lo jugamos otra partida bien jugada, no te preocupes. Discontroler. Ey, Maraxus, muy buenas. Dinosaurio elfo. Yo creo que es un dinosaurio que come elfos, ¿no? Porque los lleva ahí entre las encías. Y volco81, pide disculpas, soy el camello de las subs. La primera gratis. Para la próxima ya serás adicto a este canal. Me gusta mucho esa filosofía. Ey, Rapsolo, muy buenas. Tú si quieres me puedes retar directamente. Voy a reiniciar Magic Arena de todas maneras. Lo voy a reiniciar de golpe, entero. Y lo vuelvo a abrir porque hay gente que estaba intentando retarme y que no salía el reto ni nada. Entonces lo reiniciamos en un momentito y listo. Pero sí, Rapsolo, tú me puedes retar y jugamos. Salvando las distancias, ¿no? Siempre hay alguna persona por aquí esperando o lo que sea. Me ha gustado el mazo, ¿eh? Discontroles. Lo que pasa es que, a ver, entre que me he quedado una mano de dudosa calidad y que estábamos jugando estándar contra histórico, pues no he podido hacer mucho. De todas maneras, entiendo la filosofía. Hay ciertos mazos, me imagino los mazos agro, es que no pueden ganarte. O sea, les pones una muralla delante de enemigos, ¿no? De... gigante. A ver, Wilton era de los que estaba por aquí. Lo que pasa es que... Voy a jugar... A ver, Jesús, me esperas un segundo contigo. Sé que además tengo confianza y podemos hacerlo así. Wilton quería jugar histórico. Esta, venga. Voy a jugar en orden los mazos, ¿vale? Tanto de estándar como histórico. Jesús, juego contigo a la siguiente, ¿vale? Y luego con Matías, ¿de acuerdo? Que me está retando ahí también. Un poco... A ver, ya sabéis que los que estáis en la lista de amigos tenéis prioridad. Pero tampoco quiero dejar a la gente que no está en la lista de amigos esperando durante una hora, ¿no? Entonces, intercalaré alguna vez alguno, ¿vale? Pues me imagino que todo el mundo lo entenderá. Y quien no lo entienda, que se aguante, porque me parece que es lo más justo con todo el mundo. Groundshade dice que si me gustaría una partida de Commander. Sí, a ver si un día juego. Ey, Matthew84 canjea la carta de Godwick, el machito. He modificado mi nombre, pero los sustos no cambian. ¿Has modificado tu nombre? Ah, bueno, en Twitch. En Twitch. Claro, en Streamluts sigue siendo Matthew84. Lo habrás cambiado en Twitch. Entiendo, ¿verdad? ¿Qué te refieres a eso? Bueno, ya te localizaré en Twitch. Me va a costar, ¿eh? Ahora no sé quién vas a ser. Ahora ya no voy a saber quién eres. Cuando te vea. Ah, Matthew MTG. Vale, es fácil. No sé, no va a haber problema. Entonces, Matthew y un bajo MTG en lugar de Matthew84. Perfecto. A ver, Goria, buenas. Dice, hace poco empecé a jugar. Tengo un mazo blanco, más o menos estable. ¿Qué próximo mazo me recomiendas hacerme? Me gusta el negro con eso de quitar y ganar vidas. Y destruirte a tu respuestas. Pues ya está. Ya lo has dicho tú mismo. Hay una mononegra que estoy jugando estos últimos días que va... ¡Mua! Que es cremita pura. Mononegra de control. En estándar la mononegra de control bastante bien. Bastante buena es. Y en histórico la mononegra agresiva es bastante buena. Claro, todo el mundo en el chat ha dicho eso. Mononegra. Hay muchas opciones de mononegra. Ya digo, llevo una semana entera jugando la mononegra. De hecho, el otro día hicimos torneo. La estuve jugando y fue bastante bien. Noises dice, me estoy montando un memedec que tiene mala pinta. Igualmente prepárate, Domingo. No carga esto, ¿eh? Parece que... Parece que no carga Magica Arena. Voy a repetir, ¿eh? Voy a cancelar y voy a repetir el reto o lo que sea. De hecho, lo que voy a hacer, como no carga con... Con Wilton... De hecho, se la ha caído. Ya no está otra vez aquí. No me aparece siquiera. Ah, sí, sí, aparece aquí. Voy a jugar con Matías, ¿vale? Jesu y Wilton. A ver si Matías quería jugar estándar. Voy a jugar en estándar el mazo de discontroller. Y se me acumula el trabajo, como podéis ver. Ya me está retando también Rapsolo. Dice Wilton que le pone que yo cancelo el desafío. Son problemas de servidores de Magica Arena. No es ni tuyo ni mío, supongo, ¿no? Sí, al mejor de uno. Siempre juego mejor de uno en esta sección. En jugando con drugos. Porque es que si no, no me daría tiempo a jugar con todo el mundo, ¿no? Venga, va. Esta mano es buena, ¿no? Esta mano es buena. Claro, llevas este encantamiento. Este encantamiento no es malo. Y es especialmente interesante con devoción, lógicamente. Entiendo. Y Volk81 a MatthewMTG por ser el streamer más guapo, evidentemente, después de mí. Es verdad porque Matthew84 también tiene un porte, una presencia. Es un nuevo Volk. Sexy, ahí. Luislu, nuevo seguidor. Muchas gracias. Bienvenido. Joder, si fuese yo tan guapo como Volk o como Matthew, ¿os imagináis? Me llamarían el PewDiePie de Twitch. Pero claro, como no soy tan guapo como Volk o como Matthew, pues aquí estoy. Pero me queréis jugar. Es mi Magikara, ¿no? O mi cuenta o mi internet o algo. No puede ser. A mí me va bien. Hey, Conrad Llora, bienvenido. Y XaviRoscas, feliz año, bienvenido. Digibambu, buenas, bienvenido. Bueno, bienvenidos todos los que estéis aquí en el directo. Muchísimas gracias. MrLoreProfundo, buenas. Efectivamente, Volk me dice que no se puede tener todo en esta vida. Nombre, apellidos, muy buenas. Ahí apareció el reto, sí, Wilton. Sí, Matthew, sí, no sé qué pasa hoy. Bueno, sí, que estoy en la portada de Twitch, lo cual ayuda. Y ReisArmin, muchísimas gracias. Muchas gracias por esos 10 cofres y mucha suerte con ellos. Que estaban de cosas buenas. No sé si Matías tiene problemas de conexión. Y Silver Cage me obliga a bailar en directo y dice el siguiente mensaje. Baila reggaetón, please. Es que no sé qué es eso. Yo lo bailaría, pero no sé qué es eso. Ahora lo bailo, espérate. Esta está genial. Jesús, tú eres mi amigo. ¿Por qué me haces esto? Qué susto. Pensaba que era Matthew y no me lo esperaba. Te quiero ver del padre Paolo, dice ReisArmin. Pues lo vais a ver en breve. No digo nada y lo digo todo. Bueno, ahora bailo, ¿eh? Esto era solamente el calentamiento. Llevo un día hoy. Adiós, Traymon. Se ha visto ahí a ReisArmin. Nombre y apellidos con la carta de Gatwick el machito. Se ríe. Simplemente ahora bailo, ahora bailo, tranquilos. Esto solamente era el preámbulo. Claro, esto mola muchísimo. Cuanta más... Uy, este mazo es muy bonito. Me está gustando el mensaje en ánimo. Pero Domingo tiene algo que no tienen Volk y Matthew. 600 seguidores incondicionales y subiendo ahí es nada. Ya los tendrán, ya los tendrán. Ya verás. No tardarán mucho. Babilmente es ya Loblita, porque luego tenemos el Príncipe Encantador. Lo que pasa es que Loblita va a morir, ¿verdad? Quizás me podría haber esperado un poquito más de tiempo. Ahora este mazo es chulísimo, Discontroller. Esta mono blanca de devoción. Y Volk dice, busca twerk en YouTube para aprender a bailar. Ya, efectivamente, no tendría que haberlo jugado. Busco twerk en YouTube. Vamos a ver. No sé qué es eso. Es que yo soy un poco viejo para estas cosas. Twerk Scooby-Doo papá. Bueno, ahora lo vemos. Que estoy en medio de una partida. ¿Ahora qué es esto? Tenemos un problema, ¿eh? O sea, es decir, aunque lo inmovilicemos, sigue haciendo el daño. ¿Censurado? Mejor verlo bailar que escucharlo cantar, es cierto, ¿eh? A ver, venga, va. ¿Cómo va esto? Yo bailo súper bien, ¿eh? Lo demostré en el cumpleaños de Jesús. Ah, ¿hay que hacer eso? No voy a hacer eso. Me van a... Esto... Esto es para niños. Esto es... Mario 18. Ahora bailo. Tranquilos. Ahora le pongo... Yo bailo fatal, ¿eh? Pajaritos por aquí, pajaritos por allá. Pero los niños pequeños de 8 años ahora llevan eso en los móviles, ¿no? Porque ya los he visto. O sea, es decir... Oh, no juega nada. Qué ridículo soy. Por Dios. Es que no tengo ángulo. Es que como está el croma y tengo aquí todo en medio, no me da. Y... Uy, si muevo la cámara me la voy a cargar. Esa carta de Stringus tengo que cambiarla. Bueno, Rey Sarmin quiere una pista de lo que es la OTR, ¿eh? Lo apunto y luego te la doy. Luego te doy la pista, ¿vale? Voy a adivinar. Voy a adivinar y ya tenemos el combo del Jorion con el Príncipe Encantador, al menos que pueda entrar y salir o lo que sea. Sí, mi primito de 8 años lo baila. Sí, ese mismo, ese primito que no existe. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Un 9-9? Ah, que hace 9 años además al entrar. Ah, le quedan 6 vidas, ¿eh? Poca broma. Y Zappa, muchas gracias por esa suscripción. Primer mes, bienvenido a través de Twitch Prime. Se agradece muchísimo Zappa por tu suscripción. Te voy a regalar un cofre de Stringus de la colección básica. No tienes cuenta, así que te pregunto tu nombre de cuenta. Gracias, Matthew. La verdad es que es para ligar con abuelas. Vale, Zappa, te mando un mensaje previo a través de Twitch, ¿vale? Para que me des tu nombre de Stringus, si quieres. Es posible que perdamos aquí la partida. Voy a ganar vidas. Ah, bueno, le quedan 6 de vida. La verdad es que está casi muerto ahora que lo pienso. Ganamos 3 vidas. Voy a ganar vidas simplemente para que no nos pueda matar con un... Si roba otro azote de las aeroruinas. No lo ha robado. Así que perfecto. Y Bolt dice en mayúsculas, sé que vas estresado. El otro día te superé cantando Yuve Yuve Yu, pero se borró un clip. Te dejo otro en chat que seguro te gusta. Bienvenido a Máquina Total 3. No, ya no. Ahora la roya me mata. Oh, hemos ganado la partida. Somos the best of the best. Buena partida, Matías. Buena partida, Matías. Como os decía, voy a ir alternando un poco entre todos, ¿vale? Porque hay muchísima gente en la lista de espera o que me está retando o lo que sea. Bueno, Matías, buena partida. Gracias por jugar. Te borro la lista, amigos, para hacer hueco. Y DKD, Allen, muchísimas gracias. DRKD, muchas gracias por ese follow. Bienvenido. Como decía, voy a jugar con Jesús, que estaba esperando ya de antes. Luego Wilton. Y luego ya seguiremos en orden, como pueda. Y That's Cut. Nuevo seguidor, muchas gracias. Bienvenido también. Venga, está. Estándar, ¿no? Jesús no me ha dicho nada. Entiendo que es estándar lo que jugamos. Dice el Borautaro, me faltó el Cazul. La verdad es que sí. Has estado a esto de matarme con esa Rack 2 Sacrifice. Gracias a ti, el Borautaro. Vale, voy a atender un momentito los mensajes de Twitch, que tengo varios. Vale, Fer. Ok, Fer. Vale, una cosa resuelta, lo de Fer. Perfecto. Debo un par de cofres, por ejemplo. Debo un cofre a Zappa, que ahora se lo doy en cuanto me diga su nombre en Streamluts. Le debo un cofre a SunXXFC, que se lo voy a dar ahora mismo. A ver si ya puedo. Sí, ya lo tienes. Perfecto. Vale, pues SunXFC. Ya lo tienes. Suerte con ese cofre de Streamluts. En agradecimiento a la suscripción. Vale. Y Valdomero no me ha funcionado antes. Voy a verlo. Si Valdomero te puedo ayudar el cofre. Ah, sí, sí, ya lo tienes. Valdomero también tiene ya su cofre de Streamluts. Muchas gracias por la suscripción. Me parece ideal tener un detalle con la gente. Vale, Zappa, lo mismo. Vale, perfecto. Zappa. A ver si te puedo dar tu cofre de Streamluts. No. Verdad un segundo. Qué estrés. Vale, Zappa, también lo tienes. Perfecto. Así saldo todas las cofres de Streamluts que habría prometido y que no había dado todavía. Vale, perfecto. La mano nos la quedamos. Es buena. Ah, estamos jugando contra Jesús. O sea, que nos estamos jugando la vida. ¿Ha hecho Mulligan? No, no lo ha hecho Mulligan. Es la partida más importante de toda la noche. Es esta. Es la única que tengo que ganar sí o sí. Es buena. Ey, Rookie. Si está aquí mi buen amigo Rookie de la triple W. Ey, Infame King. Gracias. Muchas gracias por ese moquete. Rookie, me alegro muchísimo verte por aquí. Mi buen amigo Rookie. ¿Y eso? Qué sorpresa verte. Esto es lo que suelo hacer por las noches, que me pregunta si qué haces y qué haces ahí jugando las cartas. Charlie Brown práctica de baile. Igual, práctica de baile. Igualito. Me he bajado la aplicación a posta para verme a mí. Hay mucha gente que conoces, Rookie. Está Víctor, está Silver Cage. Hay amiguetes. El remordimiento. Es que no sé a qué me enfrento. Parece una Celestia Foot. O sea, perdón. Sí, una Celestia Foot o Celestia Blink. Así que este remordimiento angustioso me lo voy a guardar para cuando tenga 5 de mana para el Jorion. Para el turno antes. ¿Qué te parece el Galta? También llevo el mod. No cuadra ese Galta. Tienes que llevar el casco Crater. Sí, efectivamente. Ese sí. Pero el Galta no tiene sentido. La Guardia Pretoriana de Dega, 300. Casi, casi. Madre mía, casi 700 espectadores. Muchas gracias a todos los que estéis por aquí. Nada, gracias a ti, Zappa. Gracias por el apoyo. Vale. Tres y puedo tener 5 de mana. Ey, soy Warpe, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. ¿Sabéis qué? Creo que es un buen momento para hacer este remordimiento angustioso. Aquí un Jorion ya es bueno, ¿eh? Aunque tenga... Pues no tiene... Pues el Cromelix, que es la mejor carta de las que tiene en mano. Y no tiene mucho sentido atacar, yo creo. Nos quedamos bloqueando y ya está. Madre mía. Ya digo que no pongáis vuestro código de juego en el chat porque va a estar imposible. Pues mira, precisamente, alguien me ha pasado una imagen. Alguien me ha pasado una imagen. A ver si la podemos ver. Esta foto es un adelanto. Es un adelanto de algo que va a pasar el día 12 de enero. No os digo nada y os lo digo todo. No digo nada. Solo digo que me ha ayudado Ruki. Estos son buenos contra él. Ah, debería haber atacado ya antes. Vamos a empezar a meter presión y al final con las guerras acronenses intentaremos ganar, ¿no? El guantelete de Thanos. No, no, no es el guantelete de Thanos. Ni parecido. Supongo que él no va a bloquear. No le interesa bloquear. A ver, lo siento. Solicitudes de amistad no puedo aceptar porque tengo la lista ya casi llena, de hecho. Vale, entonces, después de Jesús, voy a jugar con... A ver, mensaje anónimo. Ruki, te echamos de menos. Ese Ruki, el mejor luchador de España. Sabéis que Ruki, el que está aquí en el chat, es el mejor luchador de España. El mejor, el número uno. El mejor, es que es un máquina, es que es indescriptible. Es el mejor y ya está. Juego con Wilton, la siguiente, ¿vale? Wilton, si estás ahí, eres tú el siguiente. Y después de Wilton, iba Juxtapose o Rapsolo. Iba Rapsolo y después Juxtapose, creo. Creo que iba a ser el orden. Y luego ya sigo con Diego, Macarro, Pau Bullitt, José Castro y Evil Trae FM. Os pido disculpas a todos los que estéis esperando. Se hace largo porque es que es mucha gente hoy, como estáis viendo. Y bueno, siempre la verdad es que es bastante complicado todos los días. A ver qué cartas tiramos al cementerio. Caca. Mea. ¿Qué hago? ¿Me exilio el buey de ágonas? Es que este mazo creo que lleva tres. Creo que llevamos tres bueyes de ágonas, así que creo que nos lo podemos permitir. Vamos a atacar. Como no tiene ninguna criatura peligrosa en mesa, las guerras sacronenses pues no hacen falta para quitarle un príncipe encantador. De hecho, como os digo, le voy a matar a ese príncipe encantador y jugamos al gigante aplastaguesos. El buey way in condition sí, pero bueno, ya digo, es importante ese buey, pero lleva tres en este mazo y estamos dequeándonos mucho, ¿no? Voy a apagar aquí tres vidillas, ¿eh? Fresquiviris, fresquiviris. Porque ya digo, la partida la van a finiquitar las guerras sacronenses. Ahora en cuanto jugar a un Jorion o algo así un poquito más grande, quizás un Kogla podría llevar. Seguro que lleva Kogla. Es la verde-blanca de comida. No le ha salido nada, ¿eh? Bueno, sí, le ha salido... Es que no le ha salido nada. Le ha salido un Krolex, pero se lo hemos quitado. Le han faltado los lobos, le han faltado los bestias enamoradizas, le han faltado los Jorion... No le ha salido nada. Le han faltado los rastros de migajas al pobre Jesús. Buenas, Donovandex. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Esa es buena, esa es buena. No hay que... Hay que reconocer que esa sí está bien. Se la vamos a matar con este gigante aplastaguesos. Y recuperamos un 3-3. De hecho, se lo voy a matar ya directamente. Mmm... Kroxa. No es malo esto. Vamos a quedárnoslo. Y bueno, Pau Bulid, muchas gracias por esa donación de 30 bits. Agradece un montonazo. Dice, te estoy hosteando desde mi canal. Es mi pequeño regalo de dinero nuevo. Pues muchísimas gracias. Y el EB12, nuevo seguidor. Muchísimas gracias también. Bienvenido. Ay, Jesús, que no le ha salido nada. ¿Qué hacemos? ¿Le quitamos la última carta de la mano con el Kroxa? ¿O jugamos el gigante? Yo creo que... Voy a jugar el Kroxa. Le vamos a quitar esa última carta de la mano a ver si es buena. Porque ahora pegamos de 6 y el siguiente turno es de 9. Aunque tiene dos bloqueadores, quizás con las guerras acroenses ya ganemos el siguiente turno, pase lo que pase. Buenas, TheBlueman, bienvenido, muchas gracias. Y TheBlueman, gracias por el follow también. Y LuzIGM, que no ha saltado en pantalla la notificación, pero lo estoy listo ahora mismo. Gracias por ese follow también. A ver, la última carta de la mano era una llamada de Meria. Y tenía justo mana suficiente para jugarle el siguiente turno. Que habría sido un poquito molesto. Bueno, le habríamos quitado uno de los ángeles. Ey, Azgrán, nuevo seguidor también. Muchas gracias, bienvenido. Gracias a los 700 espectadores que estáis hoy aquí en directo. Se agradece muchísimo, es espectacular el apoyo. Muchísimas gracias, como digo. Como esto sea lo habitual, en los días de acceso anticipado serán 1000 viewers. A ver, yo ya he estado en 8. Creo que el récord del canal... Ah, bueno, por cierto, estamos cerca del récord, ahora que lo pienso, de espectadores. Así que si queréis hacer spam del canal para que la gente entre, para que pasen a saludar o lo que sea. El récord del canal son 832 espectadores. Creo que son 832 de la presentación de Ikoria, que fue una locura. Ikoria tiene... Si miráis en Google Trends, podéis ver la tendencia de Magic. Y la mayor tendencia de Magic de los últimos años fue Ikoria. Cuando salió Ikoria, Magic pegó un subidón tremendo. Y luego cayó. Luego Magic ha caído un poquito, pues por mil factores que han influido en ello. Pero el récord está en Ikoria, 832 espectadores. Vamos, si hoy batiésemos el récord de 832 espectadores me volvería loco. O sea, no me lo podría creer, sencillamente. Me parecería increíble. Muchísimas gracias, Allen. Hago lo que puedo. Todos para ver a Ruki, es verdad. Ha entrado todo el mundo a ver a Ruki. Y se ha corrido el abo de que estaba el mejor luchador de España en el chat. Y se han pasado todos a ver a Ruki. Que también está el segundo mejor luchador de España. También tenemos a Silver Cage. Dice Rojone que Ikoria es una de sus expansiones favoritas. De mucha gente. Se notó mucho el tirón. Hey, that's... Bueno, that's cut. Buenas. Ya te habéis saludado antes, creo, además. Y Arrast es el mejor árbitro de... Ojo, ser árbitro de lucha libre es muy difícil. Y Víctor siempre ha sido sublime como árbitro de lucha libre. Diréis, el árbitro de lucha libre, pues hace una tarea fundamental. Esa tarea importantísima que no se ve. La tarea que pasa desapercibida para el espectador, pero que es importantísima en el desarrollo de los combates. El árbitro es quizás la pieza más importante de los combates de wrestling. De hecho, yo cuando veo los combates... Bueno, yo no. Mis amigos de la lucha. Lo que hacemos muchas veces es decir... Oye, ese árbitro está bien posicionado. Uy, mira qué mal el árbitro. Aquí no ha regañado al luchador por tocar la cuerda. No lo ha regañado por agarrar del pelo al rival. Sí, nos fijamos mucho en los árbitros. Es muy importante para que la historia y el desarrollo del combate quede creíble en el ring. No, el récord de viewers está en 832. Así que para alcanzarlo todavía estamos lejos. Os haría falta mucho spam de todos los que estéis aquí. Que spameaseis por ahí, por todas partes. A todo el mundo para que se pasase, aunque solo sea saludar, e intentar batir el récord de 832 espectadores del canal. Pero no estamos tan lejos. Eso es lo que sí que es cierto, como habéis dicho. Es que con este pedazo de... Pues a ver, estaba... Wilton, 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 Wilton. Que Wilton quería jugar histórico si no recuerdo mal. Venga, Wilton, acéptamela. Perfecto. Hey, buenas, señor Sopa. Bienvenido, ¿qué tal? Valencianito, muy buenas. Me alegre verte por aquí. A ver, ¿dónde podemos verte haciendo lucha libre domingo? Pues tú pon en YouTube Paolo Wrestling y ya está. Debajo de este vídeo hay un pequeño enlace. Dentro de los muchos enlaces que hay, hay uno que pone Wrestling. Pincha ahí. Ahí puedes ver cosillas mías. Marto, GR, buenas. Dice, mi récord es 10. Bueno, pues paciencia, poco a poco. Y buenas, Negate, ¿qué tal? Bienvenido, me alegre verte también por aquí. Vale, esta mano es buena. ¿Qué me quito? Me voy a quitar el Lurrus, ¿eh? Me voy a dejar el Removall. Y el bicho que crece cuando ganamos vidas. El Lurrus es bueno, pero cuesta 3 y ni siquiera tenemos 3, ¿no? Sí, vale, ahí Rapsol. Siguiente yo creo que puede ser Rapsol, ¿eh? El siguiente con el que vamos a jugar. Venga, un Elfito y ya no guardo algo. Vale, vale, vale. Estándar histórico, lo que más te apetezca. Me da igual. Lo que quieras. Opa, mayúsculas. Como me vea Neo, me banea de mi propio juego. Señor Sopa dice, ¿de qué trata este juego? Me han salido en recomendados. Pues mira, es un juego de cartas. De cartas coleccionables. Hay cientos de cartas distintas. De distintos colores. Cada color tiene su, digamos, temática. Nos falta una tierra. Y las cartas las juegas utilizando maná. El maná es algo así como mágico, ¿no? Ese es el plan. El maná es como la magia y la usas para jugar hechizos que vas robando cada turno de tu mazo. Tienes un mazo de 60 cartas. Vas robando hechizos y vas jugándolos con tu maná. Básicamente es eso. Criaturas que atacan al rival. El rival tiene... Bueno, cada jugador tiene 20 vidas al principio de la partida y se las vas quitando atacando. No sé si he hecho un resumen bueno o muy malo. Este compañero de manada de Hany ya se ha ido de madre. Y si robamos tierra y hacemos Elliot, game over, claro. Macarro dice no lo juegues. Muy complicado. Nah. Es gratuito, por cierto. Descargate el Magic Arena. Lo buscas en Google. Pon descargar Magic Arena. Te lo descargas. Y... Y vienen unos tutoriales que te enseñan a jugar el juego. A ver. Es como los típicos juegos de cartas. Al principio, las mecánicas básicas, el funcionamiento básico del juego es más o menos sencillo, ¿no? Pero luego según vas avanzando y vas progresando, el juego se vuelve muy profundo y muy complejo. Como el backgammon pero con 5 colores, dice. Y Coyote, hola, ¿qué mazo me recomiendas? Mono Red, estilo agro o born. Bueno, pues ahí tienes bastantes opciones. ¡Ey, Ponsati! Muchísimas gracias, Ponsati. 6 meses de suscripción. Muchísimas gracias. Ya sabéis que todos los que se suscriban al canal, que es gratis con Prime, por cierto, suscribirse, se llevan de regalito un cofre de Streamlust de la colección básica que ya tienes, Ponsati, en tu cuenta. Muchísimas gracias. Yo creo que voy a pegar. Le dejamos ya y ahora jugamos otro de estos y Game Over. Buenas, Dreju, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estamos? Sí, hoy toca 700 espectadores, ya ves. Twitch ha tenido a bien ponerme en la portada de Twitch y se nota. Cuando te ponen en la portada de Twitch se nota. Es un 3-3, ¿eh? Te lo mato. Pues creo que le voy a matar. Le voy a matar a la bestia buscada. ¿Qué es lo más molesto que tiene, no? ¿Qué es lo más molesto que tiene, no? Y aquí le dejo que recupere un 2-2, que encima como entra en juego me da vida y mis bichos siguen creciendo. Un signo, muy buenas, por cierto. ¿Te avisan cuando te ponen en portada? Se supone que me iban a avisar y no me han avisado. A mí no me ha llegado ningún correo, espérate a ver que mire. No, no me ha llegado ningún correo de que me iban a poner en portada. Así que ha sido sorpresa. Supuestamente me tendrían que haber avisado, ¿eh? Pero por algún motivo no lo han hecho. Estoy mirando el correo a ver si ha caído en spam o algo, pero no aparece. No veo nada en los correos. Nada, ninguna información, no puedo decir nada. Muchas gracias, Celtadra, con mis corazones feos que hago siempre. ¿Qué mod es ese del Plagiar Decklist? Pues es un add-on de estos que se puede poner en Twitch que, bueno, revera las cartas, las amplía y pone el texto completo de las cartas y todo eso es bastante, bastante útil. Vale, buena partida. Le tocaba Rapsolo y luego Juxtapose. Venga, va, perfecto. Rapsolo, que no sé si al final le hemos dicho estándar o histórico, con Rapsolo. Venga, estándar mismo, pues en estándar. ¿Sabéis qué? Voy a jugar la Monoblanca de Discontroller. Vamos a jugar una partida más con la Monoblanca de Discontroller que me ha gustado. Me parece que es un mazo como mínimo interesante, ¿no? Buena partida, Wilton. Buena partida. Es que, a ver, yo estaba jugando el mazo, el mejor mazo contra el tuyo era el mío, la verdad. Es que era totalmente a mi favor en ese sentido. Y que estoy jugando. Ah, vale, sí. A ver, Coco Obscur. Dice, te descubrí en YouTube hace como una semana de rebote y aún no había podido pillarte en el stream. Simplemente quiero decirte que tu forma de jugar y explicar las cosas ha hecho que me reenganche. Magic, después de muchos años, un saludo. Pues muchísimas gracias por esa frase de apoyo porque la verdad que me animan un montón. Son las cosas que hacen que merezca la pena el esfuerzo y el sacrificio que hago aquí día a día, semana a semana, mes a mes. Ya bastante tiempo haciéndolo. Mejor esto girado. Es que leo en el chat y a veces hay cosas en el chat que no se pueden leer. Grulagro está sobrevalorado. Está sobrevalorado. Change my mind. Yo creo que también. Yo también lo creo que está sobrevalorado. No sobrevalorado. Bueno, sí. Desde luego está sobrevalorado porque es el mazo más jugado. Pero realmente siempre te queda la sensación como de que no es tan bueno cuando juega contra... Es que tiene peines muy malos. Ya sea en estándar o en histórico, tiene peines malos. Es cierto, es cierto. Pero también es cierto que es un mazo que cuando el metajuego no va por ahí y lo juegas, pillas por sorpresa. Es un mazo muy potente y muy rápido. Nos falta una tierra para este experimento de la muerte. ¿Es que nos ha metido un rey troll en el turno 3? Es turno 3, ¿verdad? Si es que le ha salido un castillo del coteo. Es turno 3. Nos ha hecho rey troll en el turno 3. Pues no podemos hacer mucho más que comernos el ataque y hacer el experimento de la muerte del siguiente turno. Bueno, si nos hace un segundo rey troll estaremos en problemas. Creo que nos vamos a comer ese ataque. Y bueno, a ver, ¿qué tenemos? Elspeth venza la muerte más Jorion más Príncipe Encantador. O sea, es decir, tenemos respuestas. Podemos hacer cosas. Zas en toda la boca. Bueno, bueno, tranquilo. Zas en toda la boca. Tranquilo, Jesús. Zas en toda la boca. Se zas en toda la boca. La verdad es que duele, ¿eh? Es una frase que siempre duele. ¿Qué te parece el planetario cromático? Pregunta Kalen. Mala carta. Creo que sé cuál es. Para empezar, creo que sé cuál es porque es una carta de esas que no se juega mucho. Pero no es buena carta. Es una carta muy poderosa con mucho mana, hace muchas cosas, ¿no? El problema es que generalmente por esa inmensísima cantidad de mana que cuesta esa carta, puedes hacer otras muchas cosas también. Entonces al final no suelen merecer mucho la pena. Bueno, vamos allá. Saco todo porque me mola sacar cartas y luego vuelven y ya está. Ey, Darsirius dice que ha estado muy bien el mazo del suscriptor que he subido hoy. No recuerdo ni cuál era. ¿Era mazo del suscriptor el de hoy? No, el de hoy no es mazo del suscriptor, creo. No sé para ante espíritus hoy. Hoy he subido un mazazo, ¿eh? Un mazo bueno. Ah, no, sí que era el del suscriptor. El del panarmónico, es verdad. El del panarmónico. Es cierto, sí que era mazo del suscriptor. Tiene razón. Sí, las Lunanán efectivamente estamos en portada. De ahí la locura. Oh, rastro de migajas y tiene 4.000 millones de fichas de comida. Va a robar cartas extras, todas las que quiera. Y no atacas, ¿eh? Pobrecito, vamos a ganar esta partida, ¿eh? O sea, es decir, tiene muchísima ventaja con el rastro de migajas, el horno de la bruja y todo esto y tal. Pero, ojo. Y, a ver, con carta de streamloods me dice, Jesús. ...a una cena en Five Guys y dice, y de postre arroz con leche. Y de postre arroz con leche. Muchísimas gracias, Jesús. Ojalá fuese una cena de Five Guys real. Vale, vamos a ver. Vamos a sacar. Vamos a sacar. El Elspeth vence la muerte. ¡Ey, Springs! Muchas gracias por esa suscripción de nivel 1. Primer mes. A veces un montonazo. Esto... Ya está. Muchísimas gracias por esa suscripción, Springs, para agradecértelo. Te voy a dar a regalar un cofre de streamloods, ¿vale? De la colección básica. Que ya tienes ahí en tu cuenta de streamloods. Muchísimas gracias. Donovandex. ¿Cómo se llama el mazo? El mazo que estoy jugando es una Mono White Mid Range. Llámala si quieres. La mía. Y la de enfrente es una Mono Green, Mono Verde de comida. Digamos, ¿no? Y los sándwiches de Laura hoy no tocan, hoy no tocan sándwiches de Laura. Laura no puede hacer sándwiches todos los días. ¡Ey, Noxy! Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Pregunta que, ¿por qué hay 700 viewers? Pues... ¡Oh! Nos va a romper el himno glorioso. ¡Qué rabia! Esto... Solo lo hace Indestructible de las criaturas. ¡Ah! ¡Qué rabia! El himno glorioso... A ver, no era importantísimo, pero... Se agradecía. Danjego pregunta, ¿alguna vez has leído un libro de Magic? Aún no, pero estoy en ello. Estamos trabajando en ello. Afortunadamente estos bichos no arrollan, porque si arrollasen... Spombin fiesta, como solemos decir. Esto es un 4-4... Vuela, arrolla... De hecho, nos lo vamos a cargar. Exiliamos el Jorion. Creo que la partida... A ver, no la hemos ganado. No la hemos ganado porque Rapsola aquí va a robar millones de cartas con este rastro de migajas. Lo que pasa es que tenemos un combete muy, muy, muy bueno ya nosotros montado, ¿no? Y efectivamente, estamos teniendo mala suerte con los robos. Estamos teniendo mala suerte con los robos. Tendré que haber jugado esta tierra. Porque nos está faltando robar el Daxos. Como dijo antes Discontroller hace mucho rato, dijo Discontroller. Ya con Daxos la lías. Pues nos está faltando el Daxos, ¿no? ¿Qué piensas del Muxus? Huele a Van. Sí que huele a Van. Es una carta que no debería existir, que deberían prohibir. Podemos acabar perdiendo esta partida, ¿eh? La cosa cambiaría con un Heliod o un Daxos o algo. Pero necesitamos algo, ¿no? Estamos robando muchas tierras. Ahí viene el Kronrech también. Se ha muerto y por mazo él, ¿eh? Está rotísimo el Muxus. Está mal hecha la carta, o sea. Es que es absurdísima. Es absurda. Ya no voy a volver a soltar la misma reta y la de siempre contra el Daxos. Digo, el Muxus. Y ClapBubard, muchas gracias por el follow. Bienvenido. Aquí nuestro amigo Rapsolo no se rinde, sigue atacando. Nos va a acabar ganando, ya verás. Y Jesús dice, podrías haber tenido mala suerte contra mí. Ya, lo siento, Jesús. Dice Noiseses. No, Noiseses. La van a restringir. No creo que vayan a restringir ninguna carta. Poyupío, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo sin verte por aquí? Y gracias por esos dos cofres de stringlet de la naranja mecánica. Se agradece muchísimo. Nos vamos a cargar, como no ha jugado el Cromledge, nos vamos a cargar el Mammoth. Supongo que el Mammoth. Sí, vea, el Mammoth. Ya sabéis el combo que tenemos montado, ¿no? Entre Jorion y Príncipe Encantador, que se van sacando mutuamente todo el rato y van haciendo el combo todo el rato, ¿no? He ido a Vandex. Sí, efectivamente. Un buen día hoy. Es que se va a morir por mazo antes que... O sea, nosotros no vamos a poder matarlo a este ritmo. Vale, este sí es un buen robo porque ya nos cargamos el rastro de migajas. Es que era importantísimo cargarnos ese rastro de migajas. Y ahora luego el Cromledge, es la siguiente carta que tenemos que cargarnos, ¿verdad? Y de hecho voy a empezar a atacar ya. Y Jesús. Bueno, Jesús también, muchas gracias por esos 10 cofres de naranja mecánica. Se agradecen un montonazo a esos 10 cofres de naranja mecánica. Muchas gracias, Jesús. Mucha suerte con ellos. No sé si merece la pena. Voy a atacar solo con el Príncipe Encantador. Si le hace doble block, lo salvo con el Salvador Altruista. Pero al menos nos cargamos ya eso. O sea, nos cargamos los 1-1s, por tanto ya no puedo atacar con el 5-5. Quizás habría que haber atacado con todo. Vale, vuelve el Jorion. Sacamos el Príncipe Encantador. Sacamos el Fantasma de la Ruina. El Elspirencia de la Muerte. Y el Augurio del Sol. Y no me importa que él recupere un Token 2-2. La cuestión es que ahora vamos a exiliar el Horno de la Bruja y lo que quiera jugar todo. ¡Ey! Buenas, Olmos. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Hay lista? No. Hoy, al final, es que hay muchísima gente hoy, como estáis viendo en el directo. La lista de espera está así. Aquí hay mucha gente que lleva muchísimo rato esperando, así que ya no acepto más gente en lista de espera, ¿vale? Lo siento, hoy es un día un poco extraño, un poco peculiar en este sentido. Y Jesús canjea la carta de Invocas, un especial Hablando con Drugos, ¿vale? Pues me parece genial. Buscaré una fecha para ponerlo, ¿vale? Jesús y Lucale. Nuevo seguidor, muchas gracias. Bienvenido. Vamos a exiliar ahora, yo creo que el Horno de la Bruja, ¿verdad? ¿O le quitamos el bicho? Tiene la tierra, ¿eh? La tierra nos puede bloquear. Vale, voy a quitar a la bestia enamoradiza. Rapsolo, madre mía, me voy a fumar un arbolito de Navidad, que este sí. La verdad es que la partida esta ya se nos había puesto muy, muy a nuestro favor. Ya no tenemos nada. ¡Ey, Electribyte! Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estamos? Electribyte quiere Hablando con Drugos. Haremos Hablando con Drugos. Venga, va a jugar con... Con Juxtapose, que es Silver Cage, que lleva mucho rato esperando. ¿Qué quieres, estándar o qué quieres? Como no me ha dicho nada, yo entiendo que quiere estándar, pero le pregúntaselo. Madre mía, déjenos escribir. Buena partida, Rapsolo. Parece que el mazo mono blanco es muy pesado contra la mono verde. Discontrole, me recuerda que gana el front of the Oriente. Muchas gracias, Discontrole. Me ha gustado ese mazo. Por cierto, ¿se ve aquí? Tengo un golpe nariz. ¿Se ve, no? En este lado. Tengo un golpe rojo. Ya Rookie se ha ido, ¿verdad? Ya no está Rookie en el chat, porque me lo ha hecho él. Tengo un golpe de nariz. ¿Por qué habrá sido? ¿Qué habremos estado haciendo? Venga, va, pues como no me responde, juego lo que me dé la gana y ya está. Voy a jugar a estándar y vamos a jugar, vamos a jugar, vamos a jugar... ICT Spells, venga, va. Que es un mazo que me gusta mucho de estándar. Ahí no he seguido en orden, siempre digo que sigo en orden y no lo he hecho. Se me ha olvidado. Vale, lo que voy a hacer es lo siguiente. Diego, te voy a ir añadiendo a mi lista de amigos, me aceptas y me retas en cuanto estés. Que no sé quién era Diego, por cierto, porque al final como no tenéis el mismo nombre en el chat y en el juego... Hey, PauBullet, muchas gracias por esa donación de 30 bits. ¿Cuántas partidas quedan antes que yo? Pues... Tres. Ya he mandado dos reto a Diego, luego Macarro y luego tú. Y Lothric, muchísimas gracias por esa suscripción. Se agradece un montón. Primero... No, dos meses de suscripción. Muchas, muchas gracias. Gracias a través de Twitch Prime. Bueno, pues Lothric, para agradecerte esa suscripción, te voy a regalar un cofre de Streamluts de la colección básica. Veo que no tienes cuenta, así que hazte cuenta, te lo pregunto por privado. Pácil vale, portarte en electrivate.sail especial. Ya sabes, Electrivate, pórtate bien. Como digo, Lothric, dime tu... Bueno, regístrate en Streamluts, ¿vale? Te mando un mensaje privado a través de Twitch y cuando tengas tu nombre de Streamluts me lo pasas, ¿vale? Que está jugando lo de siempre, ¿no? Sí, porque Juxtapose Silverkits siempre juega lo mismo. El mazo de colosificación. Siempre. Tenemos muchas respuestas contra él, ¿eh? Pero muchas, muchas. Es verdad, electrivate lleva ya un tiempo que se porta razonablemente bien. Que ya no es el de Moni que era antes, ¿no? Ahora se porta bastante mejor. Dice electrivate... A ver, desde el año pasado que no me portó mal. Claro, de hace tres días, ¿no? Que listo. Estamos a día tres. My turn. ¡No! Nuestro único bicho. Ahora vamos a estar al montón. Diego dice... Yo veniría electrivate de todas formas. Qué cruel. Voy a pagar tres vidas y paso turno. Esa cara de sufrimiento... Es verdad, Rojone, ¿eh? He puesto una cara de sufrimiento extremo de la muerte. Teferi. Y no lo podemos matar. Todavía, quiero decir. ¿Esto hace Daniel Plains Walkers? Sí, está Daniel Plains Walkers. Sticker para récord, please. Estaría bien, ¿verdad? No lo tenemos. Yo qué sé. Espero no arrepentirme de esto. Es un byte, ¿eh? Le estamos haciendo aquí un byte. Le vamos a pillar con el rechazo severo que nos espera. Y nos robamos otro. Que yo creo que ya no necesitamos tantos. Y... Celta Draco ha invocado que electrivate solo puede hablar con emotes durante diez minutos. Pues si lo tienes electrivate, pórtate mejor. Porque si no, un moderador, si no hablas con emotes durante diez minutos, te va a banear. Durante unos diez millones de minutos aproximadamente. Vale, en principio, con Diego es estándar, con Macarro es estándar, con Pau Bullitt es histórico, con José Castro es estándar y con Evil Trade FM es Brawl. ¿Vale? Salvo que me digáis lo contrario. Pero, hey, Big Food, muy buenas noches, bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Me alegro de verte por aquí. Y Pau Piu dice, ¿qué hace un perro con un taladro? Taladrando. Es que ese chiste lo han contado, lo habéis contado tantas veces aquí. Diego dice que correcto, que estándar, vale, perfecto. Es que ese chiste lo habéis trillado tanto aquí en el canal, que ya carece de sentido. Vamos a ver qué hace con ese Teferi. Hace más uno. ¿Vale? Y Jesús dice, el Ecribet está rozando la prisión permanente irrevisable. Le voy a hacer el daño a él, me importa un pimiento el bichejo ese. Le matamos a este Teferi, jugamos otra entidad a la tormenta y pasamos turno. Y, uh, choque, me gusta. Y no somos letales el siguiente turno, pero no vamos a estar demasiado lejos de ser letales. Yo creo, hey, ¿ha habido alguna carta de Strindus que alguien ha gastado ahora y me he distraído y no lo he visto, ¿verdad? La de dame de comer. Ah, no, no, lo he leído, lo he leído. Vale, salta la vía. Lo que pasa es que va a tener un counter, ¿verdad? Y Discontroller ha invocado que Macarro solo puede hablar con emotes durante 10 minutos. Pues Macarro, ya sabes, habla con emotes durante 10 minutos o llegará un moderador, llámese Jesús, ese moderador, que te impedirá hacerlo. Ahí va, espérate. ¿Cómo? ¿Le puede poner las auras a cualquier bicho? ¿Pensaba que se las ponía a sí mismo? ¿Qué clase de timo es ese? O sea, que si le hubiese matado... Bueno, pues da igual. Total, ¿a quién le importa? No sabía eso. Pensaba que las auras se las ponía a sí mismo. ¡Qué bueno! Buena partida. Pues, joder, habría ganado la partida. Solamente tenía que haber tirado el choque al 2-1 y se habría muerto. Y luego al otro tablero habría muerto también. Joder, si lo digo al saber... ¡Qué timo! Me siento timado, ¿eh? Vamos a jugar siguiente mazo de estándar que tenemos por aquí. ¿Qué va a ser? Va a ser la monoblacauras. Vamos a ello. Con Diego, perfecto. Estándar. Vale, igual vamos a ello. No sabía que se podía poner en cualquier criatura las auras. Pensaba que se ponían sobre sí mismas. Sí. Bueno, vamos a ver. La mano es bastante buena. Nos la vamos a quedar. Bueno, es bastante buena sobre todo si Diego juega un mazo de criaturas. Porque si no juego un mazo de criaturas, la mano no hace nada prácticamente. Esta es mi versión propia de monoblacauras, ¿vale? O sea que tampoco es nada del otro mundo. Es mi versión, la que a mí me gusta montar y todo eso, ¿no? Sí, sí. Nunca, la verdad es que nunca había leído el texto de esa carta, sinceramente. El texto del bicho. Lo daba por hecho, simplemente. Que es lo que le ocurre a todo el mundo. Nadie lee las cartas. Nadie. Nadie lee las cartas. Uno se las sabe, simplemente. Aunque ya lo he explicado muchas veces. Yo no sé ni para qué lo explico. Es como si... Es como cuando leéis. Cuando uno lee, no lee las letras. Sino que ve las palabras enteras. No vas leyendo letra a letra la palabra. No sé si sabíais eso. Pues con Magic pasa algo parecido. Tú sabes lo que hacen las cartas. Porque te las leíste una vez hace 100 años, ¿no? Y luego a partir de ahí, pues ya te acuerdas de lo que hacen, ¿no? Así que, seguramente, nunca había ni llegado ni a leer lo que hace ese bicho. Yo simplemente sabía lo que hacía porque lo había visto y ya está. Y sí, me lo he tragado. Pero vamos, ya digo, la partida la habríamos ganado. Choque a su 2-1. Es que no sabía lo que hacía. Choque a su 2-1. Matamos al 3-2. Ganamos la partida. Ah, bueno, espérate. Si me mata a los bichos, los puedo reanimar luego con el despertar de Agadem, claro. Y Joan Seguimarch. Muchas gracias por esa suscripción. Cuatro meses. Muchísimas, muchísimas gracias. Como agradecimiento, te regalo un cofre de Stringloods, ¿vale? De la colección básica. Vale, no tienes cuenta de Stringloods, así que te voy a mandar un mensaje privado. Vale, a través de Twitch. Y si te haces cuenta en Stringloods, me dices el nombre, te regalo un cofre de Stringloods, ¿vale? Muchísimas gracias a todas maneras, Joan, por esa suscripción de ya de cuatro meses. Se agradece un montonazo. Y a ver... Ajá, vale, Lothric. Lothric, lo mismo. Te mando tu cofre de Stringloods ya. A ver... Vale, perfecto. Pues ya lo tienes, mucha suerte con él. Gracias por la suscripción también. ¿Qué hacemos? ¿Le podemos matar esto? Lo que pasa es que ahora vienen los bichos grandes suyos, ¿eh? Ahora vienen sus bichos grandes, pero bueno, al menos... La verdad es que el combo, el combo de Gran Cuerno Migratorio con Cobra del Loto es bastante bueno. En cuanto a las tierras y el mana que vas a generar, claro. No buena combinación de bichos, ¿no? Warex dice... Encuentro que está caro armar decks de la arena. Es cierto. Es muy caro montar mazos en Magic Arena. Es totalmente cierto. Es una cosa que deberían cambiar. Deberían relajar, digamos, las exigencias... En coste económico de Magic Arena para que hubiese más jugadores. Seguro que si bajasen los costes, ganarían más dinero. Es bastante curioso. Mucha gente no entiende eso, pero bajar el precio de algo hace que ganes más dinero con ello, ¿no? Mucha gente no lo entiende, pero es... Vamos, es una cosa básica de economía. Ahí está el combete. Vale. ¿Ganaremos o perderemos esta partida? Porque un Starrix propicio en mesa... Menos mal que no ha mutado sobre la horda de escutos. Si llega a mutar este Starrix sobre la horda de escutos, perdíamos seguro. Ahora, de momento, perder, perder, no vamos a perder todavía. Ni siquiera ataca con el 6-6, ¿vale? Le podemos matar a los dos bichejos. Vamos a ver si bloquea o no bloquea. Al 1-1. Oh, bloquea al 1-1. Pensé que no lo iba a bloquear, la verdad. Entonces tendremos 2-5-5 vuela en mesa. ¡Ay! Lo tenemos que reanimar con esto. Se me ha ido la olla. Yo pensaba que era... Con el Lurrus puedo jugar todas las que quiera. Tenía 3 en el cementerio. Y en mi cabeza yo iba a jugar las 3 cartas con el Lurrus. Vamos a ver si puede matar 2-5-5 vuela. Vale, es un buen comienzo. Vamos a ver. Nos ha matado el Lurrus. Ah, pero ya se acaba ahí la cosa. Entonces... Entonces ganamos. Ah, no, le ha subido a 11. Claro, es que gana 4 vidas. Uy, 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 que nos gana. Espérate. Menos mal que son legendarios. Oh, son legendarios. Menos mal que son legendarios. Se nos queda 1 de vida. Venga, si le damos un encantamiento del cementerio. Este, por ejemplo. Ponemos un 2-2. Nos quedan 18. A él le queda 1 de vida. Deberíamos ganar la partida. Sí, sí, ya sabíamos que en cuanto estuviese el Starrix en mesa. Y sobre todo, sobre todo lo que sí que es peligroso, el tema del... Ah, no está mutado. Ah, esto lo ha jugado a pelo. Sobre todo la horda de escutos. Ahí es donde venían los problemas. Ah, es que lo ha jugado. No sé qué ha hecho. Vale, vale, vale. Está mutado. No sé qué ha pasado. Está bugueado. Ah, pero está mutado sobre una horda de escutos. No lo pone, pero está mutado sobre una horda de escutos. Se ha quedado como bugueada la imagen. Efectivamente, ahí al jugar tierra se ha copiado. Pero es un bug, es un bug visual, ¿vale? Se había quedado como bugueada la imagen de... Y mira, por mucho que lo leía no ponía nada, ¿eh? Para una ocasión, para una vez que leo y no sale. Qué mala suerte. Vale, vamos a ver. Voy a hacer lo siguiente. Voy a ir añadiendo... Sí, claro, por supuesto, Víctor. Claro, dime un formato, Víctor. Ya sabéis que la gente que está en mi lista de amigos tiene prioridad para jugar conmigo. ¿Quién está en mi lista de amigos? Los miembros de YouTube y amigos cercanos, básicamente. Histórico. Venga, va, perfecto. Pues juguemos. Vale, lo que voy a hacer. Macarro. Te voy añadiendo, ¿de acuerdo? Me aceptas y me retas, ¿de acuerdo? Y Springs dice, bailemos porque el Magic Arena no tiene bugs. Casi ninguno. A ver, de historia... Por cierto, hace un rato alguien gastó una carta de stream de usted que yo tenía que bailar y no he bailado prácticamente nada. Jesús dice, reto del team, invoca esta animación en el stream. ¿Cuál es el reto? Ah, vale, es verdad que somos del mismo team. Es que la música esta, que está sonando de fondo... Dice Poyupío, aún soy tu amigo, claro, para siempre. Los amigos son para siempre, ¿no? Vamos a quedarnos esta mano. Race Arming. ¿Algún mazo que... The Escape Shift? Sí. Volverá. Tiempo al tiempo. Es una cuestión de tiempo. Escape Shift es una carta poderosísima, pero claro, depende de que haya un mazo de tierras. Como prohibieron el Cañón de los Muertos, porque el Cañón de los Muertos, os recuerdo que lo prohibieron, pues ahora mismo no tiene hueco. No tiene, digamos, ningún mazo para él. Pero el Escape Shift es una carta que es cuestión de tiempo, tarde o temprano acabará despuntando otra vez. Y siendo una carta a tener en cuenta. Eh, ya digo, cuestión de tiempo. Faltó el U al final de la oración. Amigos por 100 pre-click-byte. Y Jesús ha invocado que Electri-byte... Madre mía, Electri-byte. No vas a volver a hablar en este chat jamás. Y Electri-byte con emotes. Voy a pillar un segundo maná azul para poder jugar el ruro desde el cementerio más adelante. A ver si no encontraré esta esto. ¿Qué bruta es esta carta? ¿Qué bruta es el Lustranimbos? Este es el mazo que he subido hoy a YouTube. ¡No! Dos perforadores electroestáticos, Dios, nos gana, nos gana ya este turno. Que tiene 8 de energía. ¡Ay, Dios mío! Nos mata de un golpe. Nos mata de un golpe. Ya verás. Nos mata de un golpe. Es que esa... Joder, es que nos va a atracar. Lo veo venir. 25 de vida son muy pocos. Nos mata ya con eso, ¿no? Si es que ya nos mata casi solo con eso. Pegaría 2, 4, 6, 12... Nos pega de 13 ahora mismo. Solo con los 11 de energía y los 2 bichos. Estamos muertos, chavales. En cuanto dope, nos mata. Aunque sea un más 2, más 2. El más 2, más 2 ya le sirve. ¡Qué atracador! ¡Qué mazo más asqueroso! Es que... Vamos a dejar que nos haga todo el daño posible. ¿Cómo nos ha atracado, Víctor? ¿Qué mazo más asqueroso? ¿Qué mazo más asqueroso? ¿Qué mazo más asqueroso? Pfff. Monoblack Auras y Z-Spells también la jugué antes. Vamos a jugar la Monoblack Suicide. Mi Monoblack Suicide. Menudo porrazo. Mola mucho ese mazo. Mola mucho. Y de hecho, el vídeo que grabé para YouTube con el mazo de Víctor salió bastante bien. Partidas bastante buenas. Muy buenas partidas. Dice Jobs, me distraje con la paliza que acabo de ver. Gracias. Vale. Este mazo es mío, ¿eh? Este es cosecha propia. Y diréis, pero ¿por qué llevas esto si es malísimo? Porque no es tan malo. Y Carlos Han, muchísimas gracias. Tres meses de suscripción. Muy buenas noches. Bienvenido. Feliz año. ¿Cómo estamos? Te voy a regalar un cofre de Streamluts, ¿de acuerdo? Como no tienes cuenta de Streamluts, te voy a mandar un mensaje privado en Twitch para que me digas tu nombre de Streamluts y te doy el cofre, ¿vale? Y debo un par de cofres que ahora daré a continuación, en cuanto pueda. Voy a atacar el nuevo bloquear, yo creo. Y pelado nuevo seguidor, muchas gracias. Bienvenido. La verdad es que este espectro de Aeroruna no es una buena jugada porque en cuanto el acometedor fuego o filo muera, me mata el espectro. Nada, tendría que haber buscado otro a la Brigada del Susro. Ya me estoy arrepintiendo. No ha sido una buena jugada. Ya me estoy arrepintiendo. Vale, vamos a ver. A Joan, 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 te doy tu cofre de Streamluts, que ya me has respondido, ¿vale? Vale. Pues Joan, ya tienes tu cofre de Streamluts de la colección básica, muchas gracias por la suscripción. Y Silver Cage ha elegido que juegue el siguiente mazo arquetipo. Juega con losificación el siguiente estándar. Vale. Y Gap, que es muy curioso, me hace la siguiente pregunta. ¿Alguna pista de tu carta spoiler de Caldein? No. Y no porque no quiera, sino sencillamente porque yo tampoco conozco ningún... O sea, no tengo respuesta, vamos. No puedo darte una respuesta, básicamente. No me han dicho nada, todavía no tengo ningún tipo de información sobre la nueva carta. Sobre la carta que me van a dar. Lo he de por el spoiler, vamos, básicamente. Vamos a ver, vamos a ver... ¿Qué mazo me había dicho que juegue? Es que... Ah, sí, el combo de colosificación, vale, perfecto. Ni me he fijado que ha jugado él. Vamos a sacrificar una criatura cada uno. ¿Por qué se rinden? Vamos a ver. Silver Cage acaba de canjear una carta de String Loots que me obliga a jugar su mazo de colosificación de estándar. Y eso es lo que vamos a hacer. Dadme un segundo. Borro por aquí a Macarro. Gracias Macarro por la partida. Voy a mazos. Importo el mazo porque lo tenía... Lo borré, vamos. Y muchas gracias a Bonzo Boncep, nuevo seguidor. Muchas gracias y bienvenido. Colosification. El mazo de colosification... Pero no cualquier mazo de colosification, sino el de Silver Cage. Que lo voy a jugar contra Perico. El de los... Contra Perico, perdón. No me ha dicho nada, así que entiendo que es estándar. Ah, no, es Brawl. Pues Brawl. Siguiente partida. Pau Bullet. Histórico. Te añado y me retas, ¿vale? Y... Ey, Joan. Un saludo. Gracias por la suscripción. Suerte con el cofre que te haya salido algo bueno. Y gracias por el saludo. Muchas gracias a todos los que estéis en directo. Os agradece un montonazo. Vale, voy añadiendo a Pau Bullet que quería jugar histórico. Me aceptas y me retas, ¿vale? Este mazo no lo conozco. Ya sabéis que a veces juego a ciegas. Bueno, a veces... A veces cojo los mazos sin haberlos visto nunca y me pongo a jugar. Ya sabéis, la vida es así. Vale, es que a ver, este es el único mazo que tengo de Brawl. Y la verdad es que cada vez que lo juego no me da muy buenos resultados. El mazo de Keenan. Pero porque seguramente no esté bien montado. Lleva a Galta de compañero. Vale, ya sabemos entonces a qué nos estamos enfrentando. ¿Sabéis cómo ganaremos? Pues con una manipulación masiva. No sé si nuestro mazo lleva manipulación masiva. Pero debería llevarlo porque es una Simic Ramp. O sea, una Simic Ramp tiene que llevar manipulación masiva o algún hechizo de ese estilo. A ver, Wilton dice... ¿No te sorprende que Wizard siga sacando cosas que se juegan gratis cuando están sistemáticamente rotas? Sí, me sorprende. Es bastante sorprendente. No sé por qué lo hacen. Se cargan el juego. Dice que arroba Noiceses no se entera de nada. Noiceses no te enteras de nada, dicen por ahí. Encantador de bestias. Poca broma. Y... Omoicix. Nuevo seguidor, muchas gracias. Bienvenido. A ver. Siempre que gires un permanente. Vale, estaba pensando si esto servía o no servía y no sirve, ¿no? Pero realmente que no sea tierra o protección contra azul. Buah, este bicho va a ser muy pesado. Va a ser muy pesado. Ah, ¿puedo jugar esto? Me llega el maná. Vamos con esto. Y... Oscar Calderón Cruz, nuevo seguidor. Muchas gracias. Bienvenido. Robamos carta por el quelonio atronador este. Epifanía sublime. Va a molar, ¿eh? Creo una ficha que es una copia de una criatura. Objetivo que controlas. Vale. No sé si robar con el Gatwick o quedarme enderezado para hacer la epifanía sublime en su turno. Vale, nos puede meter ya el Galta, por cierto, ¿no? Se lo vamos a subir a la mano, seguramente. O bueno, es que se lo robamos al tercer episodio de esto. Ey, Dani Bierzo, muy buenas. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Sigue sintiendo gente a la cola de jugar? No. Ya no. Ya no porque la tengo muy llena la cola y no... Ey, McCartney, buenas... Bueno, gracias por haber estado. Buenas noches. Descansa. La lista de espera. Ahora mismo hay tres personas nada más. Pau Bullitt, José Castro y Viltray. Y ya dije que la cerraba en ese punto. Esto es un canteo, ¿no? A ver qué trampa tiene o qué truco. No creo que pueda matarnos el 8-8 con el encantador de bestias. Vale. No sé por qué ha dejado morir el encantador de bestias. ¿Se habrá equivocado? Parece que se ha equivocado. Sabéis que ya hemos ganado la partida, ¿verdad? Dios, es que esta carta es buenísima. En el Facebook del Team Pronto habrá regalos. Oh, Anónimo ha dicho que en el Facebook del Team MagiBlogTK habrá regalos próximamente. Ey, John Mankier. Muy buenas noches. ¿Qué tal, John Mankier? Buenas tardes para ti, Papu. Y Matthew84 dice... Domingo tiene muy llena la colita. Me he dado cuenta de que lo que decía era un poco chungo. Me he dado cuenta. Pero ya Matthew lo ha resaltado por si había alguna duda. Me dejamos con Pau Bullitt que quería jugar histórico. Voy a jugar otra vez el mazo de Panarmonicom. Porque nos ha pegado antes una paliza tremenda a Rast y no hemos podido ver el mazo en acción. Y quiero que lo veáis. Y bueno, Castillo. Muchísimas gracias, Castillo, por esa pedazo de ride. Canal recomendado. Los que estéis aquí ahora mismo en directo, los más de 700 espectadores, podéis pasar por el canal de Castillo. Si queréis hacerle un follow ahí tremendo a su canal. Muchísimas gracias, Castillo. Bienvenidos a todos los que venís de parte de Castillo. Muy buenas, Martínez. ¿Qué tal? Martínez, Castillo, muchas gracias. No cabe un alfiler ahí, aquí. Ya, no cabe nadie más, ya. Si entra uno más, tiene que salirse otro. O sea, no hay más sitio, efectivamente. Reis Armin me reta a un commander. ¿El Magic Arena o cómo? Bueno, un saludo enorme a todos los que estéis entrando. Muchísimas gracias por estar por ahí. Me voy a jugar esto girado, el primer turno. Siguiente turno, pues bosque, explorar, más jardín del templo. ¿A qué nos estamos enfrentando? Bosque, explore. Muchas tierras estamos robando, demasiadas quizás. A ver, deberíamos ponernos el Jorion en mano el siguiente turno. Y hacer el Experiencia de la Muerte en el quinto. Y en el sexto, Jorion con el Experiencia de la Muerte, porque nos va a jugar algún pino. Está claro, evidentemente, ahí está. Vale, entonces, yo creo que deberíamos jugar una tierra, hacer un explorar. Vale, jugar otra tierra. Guau. Me voy a poner el Jorion en mano. Diréis, insensato, juega el Uro o lo que sea. No. Voy a hacer el Experiencia de la Muerte el siguiente turno. Y el otro, Jorion. Y así le exiliamos dos criaturas, dos amenazas que tenga en juego, que sean peligrosas. Sí, muchas tierras nos hemos robado. Nunca son demasiadas tierras. Hoy en día, afortunadamente en Magic, ya se han inventado cosas para que nunca sean muchas tierras. Y siempre, o casi siempre, puedas extraer mana. O que sean tierras con habilidades. O que sean hechizos que puedas jugar múltiples veces. Vale, entonces al final, hoy en día yo creo que el Mana Flood, es decir, inundarte de mana, robar muchas tierras, no es problemático como lo era hace 15 años o 20. Hace 15 o 20 años te robabas alguna tierra de más y no podías hacer nada con ellas. Y Gesulis, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas noches. ¿Qué hay que hacer para poder jugar contra ti? Pues... Pues de momento, la lista de jugadores está cerrada. O sea, ahora mismo no acepto más retos. Vale, eso no acepto más listas. Hola, un 11-11 arroya. ¿Cuánto cuesta esto? 9 de mana. Y tenía 9. Qué tramposo, ¿no? Me ha hecho trampa seguro. Ha jugado mana de sobra. O sea, no, no puede ser que tenga tanto. Vale, es una band verde, blanco-azul. Lo tenemos controlado. ¿Tenemos dos azules? No. Y quiero tener dos azules, así que voy a buscar azul. Nos falta el tercer mana blanco, de momento. Podríamos hacer llamada de miria y jugar otro uro. No, pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Me voy a quedar con esta llamada de miria por aquí. Línea mística, dice Viltray FM. Mira, sinceramente, un 11-11 arroya me preocupaba bastante más que la línea mística en este momento, ¿no? Ojo, otro problema, ¿no? Siempre que ataque, obtiene más 1-1 por cada tierra. Venga, es Pumming fiesta. Madre mía. Por cada tierra, más 1-1, más 1. Vale. Hombre, los 1-1, toques mortal. Lo que pasa es que cuántas tiras tiene, tiene 5, esto va a pegar 12, nos mata. Ey, Damián, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. 3 y 4, 7. ¿Cuántas cartas tengo en el cementerio? Solo tengo 4. Ah, no he jugado al uro todavía. Es posible que perdamos, ¿verdad? Voy a jugar la avispa y no voy a atacar, me voy a quedar bloqueando. Y esto lo podría haber jugado como tierra. Es que además arrolla, ¿eh? Es que esto pega... Ahora mismo ya con 6 tierras pega 13. Vale, no morimos. Nos ha hecho mucho daño, pero no morimos. Porque si bloqueamos con todo, nos salvamos. Pega 13, como decía. Es bruto este bicho, ¿eh? No hace falta bloquear con tanto. De hecho, con que bloquee con uno es suficiente. Pero no quiero bloquear con tantos. Ah, espérate. Con esto le da más. Vale, vale, vale. No nos mataba igualmente. Tenía mana, 2 y 2, 4. No le llegaba el mana tampoco. Vale, entonces este es el turno... ...en el que recuperamos la avispa. Sí. Sí. Sí, Irving, sí, hay espacio, sí. Retame y jugamos. Venga, ahí está. Vamos a ver si conseguimos remontar esta partida. Vamos a atacar con todo. Si quiere bloquear, que bloquee. Me puede matar incluso la tierra si quiere. No importa. Hace un chumblo que hay un poco raro, yo creo. Y vamos a hacer explorar. Nada. Voy a jugar esto como tierra girada y fuera. Porque al final no tenemos ni siquiera el triple blanco para poder jugarlo. Ey, Pumper, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estamos? DavidCM, muy buenas, que hace tiempo que no te veía. Sí, sí, DavidCM. ¿Eres miembro? Sí, DavidCM. Pues si quieres... Ponme tu código de jugador en el chat. Anda, por fin. Y así ya te tengo más localizado. Pues al final creo que remontamos esta partida, ¿verdad? Ha estado muy justita. No ha salido el pan armónico. Estoy un poco ya perdido en esta partida. No está siendo fácil. Vamos a cargarnos esa cosa. Vamos a enderezar otra vez una tierra. Esta, por ejemplo. Atacamos ahí con todo. Y jugamos el Uro. Y Discontroller ha invocado Raid, Host o enlace hacia su canal. Discontroller, si quieres algo en particular, algún enlace en particular a algún sitio, mándame un mensaje, un susurro a través de tweets, ¿vale? Un mensaje privado. Y me dices exactamente a qué quieres que te haga el... Aunque me lo imagino, pero es por confirmarlo, ¿de acuerdo? Para que no lo haga yo, lo loco. Vale, haremos un segundo que voy a dar un par de regalos, un par de cofres de streamlets que tengo que dar por aquí a la gente. Dame un segundo. A ver, Joan y Christopher ya se llevaron sus cofres de streamlets, ¿vale? Correcto, genial. Quería asegurarme. El que me falta es el de Carlos. A ver, Carlos. Carlos sigue en ello. Cuando Carlos se registre que me avise. Discontroller, un follow a un follow a tu canal. ¿En serio, Discontroller? ¿Estás seguro que quieres que te haga un follow en tu canal? Pero si me pasas el enlace del canal, tardaría menos. Porque ya tengo que buscarte. Bueno, no voy a tardar mucho en buscarte, pero... Es para asegurarme. Vale, aquí te tengo. Vale, pues mirad. Tenemos aquí un buen, buen, buen amigo del canal, ¿vale? Que es Discontroller. Que está streameando en Twitch. Os dejo en el chat el enlace hacia su canal, ¿vale? Pasad por su canal. Mirad, tiene 34 seguidores. Vais los 700 espectadores que estéis ahora mismo. Os pasáis por su canal. Y quiero... Voy a mirar dentro de 5 minutos. Y quiero ver que tiene 734 seguidores, ¿vale? O sea, pasaos todos por allí. Haced follow a su canal. No hagáis unfollow, como ha dicho él. ¿Vale? Y bueno, no sé cuándo es su siguiente... En el calendario lo pone. ¿Cuándo vas a jugar? El lunes. El lunes jugaste. Bueno, no sé. Miráis el calendario y... Seguir a Discontroller, ¿vale? Y Irving Castillo me estaba retando. Supongo que estándar. Creo que solemos jugar estándar. Voy a elegir el siguiente mazo de estándar que no haya jugado hoy. De mi lista. Uf. La Monoblue Control. Ha tocado Monoblue Control, lo siento. He ido en orden. La que ha salido. Irving Castillo histórico. Espera, espera, espera. Pues cancelo, cancelo. Si quieres jugar histórico, juegamos histórico. Ey, Mark. Muy buenas. Dice, hola, soy Nuevo en Magic. Y la verdad es que estoy enganchadísimo a tu contenido. Con muchas ganas de aprender. Pues muchas gracias y mucho ánimo. Que es un juego, ya sabes, que es un juego difícil. Pero muy bonito y muy amplio y muy profundo. Un juego espectacular. Voy a volver a jugar el mazo de Panarmónico. Que he jugado tres partidas de Panarmónico y no ha salido el Panarmónico. Silver 8 dice que Dibail Army juega el mazo. No se entera de nada. Ah, el mazo de Silver Cage. Se me había olvidado. Perdóname, Silver Cage. Lo tengo aquí preparado. La siguiente partida. Es que esta es de histórico. La siguiente partida. Vale, mi siguiente partida, por cierto, es contra José Castro. José Castro, te agrego, me aceptas, me retas, ¿vale? Suerte para Irving, que no me está oyendo. Porque lógicamente cierra el directo. ¿Qué mazo estoy jugando? ¿Me he equivocado de mazo o que estoy jugando? No sé qué estoy jugando. No sé qué narices que estoy jugando. Ah, vale, estoy jugando el mazo de Panarmónico. Madre mía, cómo tengo la cabeza. Cómo tengo la cabeza. Estoy fatal. Buenas, UPDC, ¿qué tal? Bienvenido. Uh, Irving Castillo está jugando un mazo de zombies, que es un mazo muy rápido, muy agresivo. Y nuestra mano no es rápida, no tiene una buena respuesta a un mazo agresivo. Ya veis, un par de criaturas, dos, dos. Cada jugador descarta una carta. A ver, hay que descartarse el Kogla, aunque... No, la experiencia de la muerte hay que guardarlo, porque seguro que tiene algún zombie de coste 3. El... Descargarme el... Descartarme el Kogla creo que es lo más inteligente. Me da pena descartarme esta anisa, pero bueno. Obviamente me cargo el 2-2, que cuesta 1, porque si me mata el fantasma de la ruina, recupera un 1-1 y no un 2-2. Mazo violentillo, sí. El mazo de zombies es bastante violentillo. Los zombies se ponen muy nerviosos, rápidamente. ¿Este qué hace? Más uno más tres a los otros zombies. No, a los zombies, porque él no es zombie, ¿vale? Debo teoría, no es zombie. Y al final de turno, si uno que te lo murió, puedes pagar dos y si lo hace, crea un 2-2. Lo voy a bloquear. Recupera un 1-1, pero... Yo no pierdo presión, o sea, no sigo sufriendo presión. No sigo sufriendo presión este turno. Y se queda un bicho que potencia zombies y no tiene zombies. Es por eso, ¿no? Vale. Uch. Los otros zombies más uno, más uno. Y pagando dos, ganan amenaza. Este robo es bueno, ¿eh? Ya tenemos dos. Y el Jorion... Spuming fiesta. ¿Cuál de los dos es mejor? Da igual, ¿no? Son más o menos iguales. Supongo que este es un poquito mejor. Creo que voy a jugar el Jorion en este turno, probablemente. Bajamos a 12 de vida. Regisaurio, Futrit... Vaya. Pues la ira, ¿no? Y... Bota leche grande. ¿Bota leche grande? Que nombre más raro. No, seguidor, muchas gracias. Bienvenido. A lo mejor significa algo, ¿no? Si te pones ahí a hilar palabras, aunque no tiene mucho sentido. No juegues, bichos, que le voy a recuperar el Kogla y te lo voy a matar. Pues la Nyssa quizás... Voy a recuperar el Kogla. Me voy a quitar... El Jorion. Me he quedado con la Nyssa, que es mejor. Este Kogla viene de enfadado, que no veáis. Pobre Irving, dice. Lo siento, Irving. Pero, a ver, Irving también es que está jugando un mazo de zombies. Es que, a ver, él ya sabía lo que podía pasar perfectamente, ¿no? A ver, no es una remontada. Realmente este es un mazo de control de panarmónico. Que no me sale el panarmónico. Es cuarta partida, cuatro partidas, y no ha salido ni una vez el panarmónico. Estoy un poquito ya... Me siento un poco timado, ¿eh? Me siento un poquito timado. A ver, alguien me ha respondido por aquí. No. Estaba mirando a ver si alguien me había respondido algún cofre de streams. Miren, ya sabéis que con cada suscripción al canal regalo un cofre de streamloods de la colección básica. Ah, José Castro. Estábamos pendientes de José Castro. Que jugamos estándar, ¿verdad? A ver, siguiente mazo de estándar que no he jugado hoy. El mazo de la cajera. El mazo de gatos. Se viene mazo de cajera. Se viene el mazo de los gatos. Se viene el mazo de los gatos. Sí, se puede... 4-24, Irving. Pero Irving, no lo digas. Cuando me remontes y vuelvas al 24-24, ahí ya lo dices. Esta mano es buena, ¿eh? Voy a poner este deck en el Discord, dice José Castro. Se ve bueno. ¿Cuál es el tuyo? Uh, qué miedo me da. Vale, vale. A ver si es cierto que es bueno. Jesús, les podría subir el mazo de la cajera. A ver, el mazo del suscriptor. Creo que ya subí uno parecido hace poco, ¿eh? A este mazo de la cajera. Creo que ya lo subimos al canal, creo, ¿no? En YouTube. Es que subo tantos contenidos en YouTube que ya ni me acuerdo. Y Jesús canjea la carta de la cajera. Ahí está, la auténtica cajera de Real Cajer. Buah, esto es peligroso, ¿eh? Vaya combinación de bichos. Mal empezamos. Es una salida muy fuerte. Es que este mazo no tiene Removal. No tenemos Removal. Bueno, el Moral Cafelino, si hacemos daño con un gato, destruye de facto encantamiento. Creo que es que deberíamos bloquear, ¿eh? No voy a bloquear. Vamos a hacer un poquito arriesgadillos con este Moral Cafelino. Bueno, vamos a confiar en él. Ahora está obligado a bloquear al león. Y mis felinos, cuando le hacen daño a él, le destruyen un artefacto, un encantamiento. Esto es un encantamiento. Vamos a ver qué es lo que hace. Pero se va a ver un poquito forzado a bloquear a este león. Que además sube a 4-4, claro. Protección contra perros. Ojo, ojo, poca broma. Carlos Quijanón dice que está más perdido que un huevo frito en ceviche. Pues paciencia, paciencia. Paciencia porque mágica al principio, si es al principio, si estás empezando y eso, es normal que al principio estés perdido. Si pasas el cursor por encima de las cartas en Twitch, si estás en la versión de escritorio... Ouch, esto me ha dolido. Ese fantasma de aerorruina... Es un problema, ¿eh? Se sube a 4-4, vínculo vital. Ah, no, se ha puesto contador al aspirante. Vale. 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 No creo que bloquee. Vale. Siguiente turno, refugio de feridares. Ojo, poca broma. Más tierra. Y podemos poner contadores más uno, más uno. Y no se giran a atacar, ¿vale? Tienen vigilancia todos mis felinos ahora. Si no mata esta cajera, esta cajera es un problema ahora mismo para José Castro. Le voy a poner en problemas, yo creo, la cajera. No, venga, otro removal de estos, qué asco. Me ha jugado dos ya, no es justo, no es justo. No es justo. Estamos en problemas. Hay que jugar, yo creo, el refugio de feridares. Al menos para poder chumbloquear al Alseide. No podemos atacar, es que tenemos que quedarnos bloqueando. Tiene tres atacantes, nos quedan seis de vida. Como tenga otro lodo de destierro o algo así. Una polilla, vale. No es el fin del mundo esa polilla. Ah, bueno, que vuela, cuidado, sí que es el fin del mundo. Es literalmente el fin del mundo, de hecho. Nos va a ganar la polilla. Este mazo, vale, el mazo de los gatos, como estáis viendo, es un memedec. Es un mazo flojete, no es una apisonadora. Bueno, aquí... No nos viene mal, matamos dos de sus... Ah, no, pero que vuelven volando, es que nos ha ganado. Ponemos un 3-3, pero vuelven volando, claro. Nos quita el refugio de feridares. Y este mazo no lleva iras de Dios. No llevamos iras de Dios. Ay, qué mal. Buena partida, buena partida, José Castro. Buena White Queenie, buena paliza nos ha pegado. Más perdido que Nemo, totalmente, sí. Buena partida, José Castro. Nos queda un reto más por aquí, que es el de EvilTryFM. Te agrego, me aceptas y me retas, que quería jugar Brawl también. Vale, pues he retado estas, vale. Y ahora, si alguien quiere jugar conmigo... Si alguien quiere jugar conmigo, que ponga su código de jugador en el chat, voy a admitir 5 personas más, ¿vale? Que es más o menos el tiempo que nos queda, para que más o menos todo el mundo pueda jugar, ¿vale? Así que si alguien quiere jugar, ya sabéis, vuestro código de jugador está aquí, arriba. Si pincháis en la doble espadita, este es vuestro código de jugador. Si pincháis en él, se copia directamente. Vale, 5 personas más que quieran jugar conmigo, que pongan su código de jugador en el chat y en orden los ha añadido aquí a la lista de espera, ¿vale? Ey, JuanArc, gracias por el follow, bienvenido. Ese es el plan. La ponilla es horrible, todo lo que haga rebote. Es que es buena, ¿eh? Vale, Jesuris, te agrego. Jesuris es ya. Vale, Daniego también te agrego. No quería agregar antes a más gente, porque llegamos hasta arriba. Ey, Wainter, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Y así, ahora puedo asegurar que podemos... Vale, la mano es buena, es buena. O sea, tenemos acelerador de turno 1, acelerador de turno 2, Kinnan de tercer turno. Tenemos una mano bastante buena, ¿eh? Y Chancler, nuevo seguidor, muchas gracias también, bienvenido. Bigfoot dice, ya he terminado el guión, ahora puedo verte manquear a tope. Muchas gracias. Vale, Ponsati, te agrego. Ahí estamos. Vale, veamos entonces, ahora yo creo que... Tierra, Karyatide, Elisea... Por cierto, él juega Garruk. Siguiente turno. Reloj a la medianoche. Kinnan. El samurái también quiere apuntarse. Por eso precisamente, porque contaba con samurái. A Rapsoron no lo leí. A Raps tampoco. No. La verdad es que que nos mate la gansa es un problema en mis planes. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Nosotros no bloqueamos porque nuestro mazo es de Kinnan, aunque podríamos haber bloqueado perfectamente. Vale, entonces el plan es el siguiente. Juego bosque. Juego reloj a la medianoche. Jugamos el Kinnan. Y lo que nos ha faltado... Bueno, no nos falta nada del otro mundo. Venga, va. Siguiente turno. Siguiente turno. Tendríamos 3, 4, 5, 6, 7. Uf, ya viene el Garrug. Qué pronto ese Garrug. Queda más 3, más 3 a rollar o crealogos. La verdad es que este Garrug no es muy bueno. Vale, el Garrug nuevo de M21 es normalito. Vale, juego esto. Para mana... O sea, bueno, el mana que da va a ser mana verde, porque toda nuestra mesa es verde. Jugamos el Quelonio y jugamos el Heraldo. Y robamos carta. Ahí está, ahí está. Ahí está, nos da para todo. Lo atacamos. Y ahora cada vez que juguemos, que lancemos un hechizo de coste 5 o más, robamos carta. Esto es coste 3, o sea que no hemos robado carta. Ahí me he flipado yo. No, destruye, ¿no? Destruye criatura o Plains Walker objetivo cada vez que muta. A ver qué es lo que nos destruye. Y nos mata a Kinan. Kinan es lo que no tiene que matar, porque Kinan lo podemos volver a jugar otra vez y no nos afecta en nada. A ver qué hace con esto. Ahora más 3, más 3, supongo. Y ya está, para darle más 1, ¿verdad? Efectivamente. Ah, y ataca además de 6. Vale, perfecto. O sea que matamos a Garruk. Vale, guau, esta es buena. Esta es muy buena. Quizás me podría haber esperado a robar con el heraldo de Garruk antes de jugar nada. Uy, esta es buena. Las dos son buenas. Voy a tener que pillarme esto. Las dos son buenas. Vale, juegue lo que juegue. Lo vamos a poder contrastar con el gran tiburón. Bueno, juegue lo que juegue no. Si juega el Garruk no. Oh, qué buena, qué buena, qué buena. Y Lolo Luz, nuevo seguidor. Muchas gracias. Bienvenido. Oh, vaya gran tiburón. Acabamos de marcarnos. Vaya tiburón. Nos acabamos de marcar. ¿Y esto qué hace? Lucha. Buah. Vamos para adelante. Vamos a luchar contra el Batra este. Pumba. Y no matamos, pero casi, ¿verdad? Este turno. Ah, sí, sí. Éramos letales. Pensaba que no. Madre mía. El mamut de espinas del trono del Drain. Es malo, pero es bueno en Brawl, claro. Van en Brawl a ese Keenan. Mucha ventaja. Es cierto, estoy de acuerdo. Los Brawl tienen un problema. Los comandantes de coste 2 son un problema siempre. Porque entran antes que todos los demás. De coste 2 y de coste 3. Entonces, yo creo que Keenan debería estar prohibido en Brawl. Sí, efectivamente. Se carga bastante el formato. Vale, no sé si alguien más ha puesto su código de jugador. No, nadie más, ¿no? Así que tengo 3 personas en lista. Espera, ¿vale? Voy a ir retando ya a Yeah, que no recuerdo quién era. Porque como tenéis nombres distintos en el chat y en el Magic Arena, pues ya me pierdo. Yeah, te agrego, me aceptas y me retas. Y en cuanto me retes, jugamos. No sé si había alguien más que me estaba retando. Ah, Pabloski también quiere jugar. Vale, perfecto. Pabloski, muchas gracias. Te agrego la lista. Espera. Vas después de Ponsati. Ahí está. Colosipaolo. Jue, madre mía, es verdad. Venga, va. Como Yeah, que no recuerdo quién era, está tardando. Voy a ir agregando también a Daniego. Y el primero que me rete, pues juego con él. De los dos. He agregado a Yeah y a Daniego. El primero que me rete, juego con él y juego el mazo de Colosificación. Ah, es que Zulis, vale. Es verdad, que no me acordaba. Evil Try, acepto mi derrota humillante. Ponte de comandante a Isamaru. Mola, mola el rayo de Isamaru de comandante. Vale, pues voy a jugar el mazo de... Este, por ejemplo. Los siento, Silver Cage. Perdóname por haber tardado tanto. ¿Sabes cuál es el problema? Que como te conozco y somos amigos, se me ha ido. Por cierto, tengo esto para ti. Ah, este es el de Jesús, perdón. Pero vamos, tengo un sobre para ti. Vale, esta mano nos la podemos quedar, ¿verdad? Tenemos defensa. Y dos de las piezas del combo. Venga, ahora vamos a quedar. No, tres de las piezas del combo. Venga, ya. Tercera furia de Cazul en mano. Tendría que haber salido con esto igualmente, porque da azul, rojo y así lo tendría el siguiente turno. ¡Oh, es Azorius Flyers! Azorius Flyers, poca broma. Poca broma con Azorius Flyers. De esta isla hay que quedarse esta isla. Para poder hacerle ir a la tormenta en cuarto turno. Vale, de momento es un Azorius Flyers de estándar. Claro, claro, no Isamaru está en la arena. Es que de hecho yo ya he estado mirando algún mazo con Isamaru y... Ojo, poca broma. Poca broma con Isamaru. Poca broma. Nada, voy a dejarlo entrar porque vamos a tirarla a la ira de la tormenta y nos da un poco igual. El problema es que las pueda proteger los bichos. Ese es el problema. Esperemos que no tenga nada de protección. Vamos a descartarnos una Colosificación. Robamos dos cartitas. Fresquiviris, Fresquiviris. Ese Jump Start rico efectivamente. Vale, pues ya tenemos el combo entero. Entonces, el siguiente turno no nos llega, pero estamos ya muy cerca de ganar. No nos llega porque nos falta el arrojar. Tenemos el heraldo, tenemos la Colosificación en el cementerio y una negación elevada. ¿Cómo soy tan tonto? ¿Cómo no me he imaginado que tiene una negación elevada? Pues hemos perdido entonces. Nos cuesta cuatro más. Salvo que robemos un arrojar. Si robamos el arrojar, no lo hemos robado. Pues hemos perdido. Un simple counter. Quizás tan llegado me lo he imaginado el counter. Pero tampoco podía hacer nada, ¿no? Es que es... A ver. La realidad. La realidad de este mazo. Es un mazo muy frágil. O sea, es decir. Como te corten cualquier mínima cosa, has perdido automáticamente. Claro, es un mazo que intenta atracar. Y que no siempre va a salir el atraco, lógicamente. Vamos a jugar con Dan Diego. Y jugamos estándar. Voy a jugar otra vez. Venga, va. Con el mismo mazo. Con el Colosificación. A ver si tenemos más suerte en esta, ¿no? Buena partida, Gesuris. Buen atraco ahí con la negación elevada. Que conste que estamos jugando mazo del suscriptor, ¿vale? El mazo de combo de Heraldo de la Tormenta con Colosificación. Abrimos con una partida con un arrojar, ¿eh? Por cierto, si en lugar de habernos robado tres del de coste tres, no sé si os hemos robado una arrojar, habríamos ganado la partida. Lo que pasa es que nos hemos robado el de coste tres en lugar del de coste uno. De coste dos, quiero decir. O sea, que tampoco he estado tan lojos, o sea, hemos estado a eso, a haber robado una carta en lugar de otra. Ahora, vamos a ver. Hey, Hava Sakura, muchísimas gracias por esa suscripción. Tres meses ya te ganó, me dice. Ya has perdido. Bueno, Hava Sakura, te voy a regalar un cofre de Streamluts para agradecerte esa suscripción. Muchísimas gracias. Tres meses, no sé si ya llevas ya tres meses. Vale, perfecto. Por cierto, tienes muchas gracias. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pero si es histórico esto, no me ha dicho que era histórico. Me han timado, ¿eh? Ojo, hay dos iras de la Tormenta. En teoría, debería ser suficiente con una. O sea, si no es suficiente con una ira de la Tormenta que tenemos en mano, es que no vamos a ganar esta partida. No, Rivenuver no se puede bajar de Mítico. No se puede bajar de Mítico, ni se puede bajar de Diamante, ni se puede bajar, etcétera, etcétera. Ah, sí, vale, nos mata. El Jace lo he jugado como Cebo, simplemente para que no nos matase. Ojo, que casi nos mataba, ¿eh? 4, 3, 7, nos dejaba en 7 si hubiese atacado con todo. Vale, pues jugamos Tierra de turno. Queda un poquito igual el color. Da igual. Estaba pensando a ver si el color tenía algún tipo de relevancia, pero no. Dice Dieguilz, yo bajé de Diamante a Platino. Contigo hicieron una excepción, ¿no? Ay, ¿por qué no me he descartado la colosificación? A ver, no importa que no me haya descartado la colosificación, porque me la voy a descartar ahora con el Teferi, ¿vale? Pero no sé por qué no me la ha descartado. Vale, ahora sí hemos ganado el siguiente turno, porque hacemos Heraldo, colosificación y arrojar. O sea, esta partida sí que está ganada, a diferencia de la anterior. Sí, se me ha ido... Me he descartado el Teferi por inercia, por decir, ¿para qué quiero dos? Pero claro, lo que quieres es descartarte obligatoriamente la colosificación, lógicamente, en este mazo. Ya te gano. Venga, ahora sí, ¿eh? Pum. Ahora sí, ahora sí, ya no la he liado esta vez. Me descarto otra, venga, va. Heraldo de la Tormenta, le metemos las dos colosificaciones, es un 43-42. Nos gira el bicho, Arque 2, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Sacrificamos el Heraldo de la Tormenta y hacemos 43 daños al rival. Me gusta mucho Silver Cage, tu versión de mazo de combo, de colosificación, tu versión de control. Con Ira de la Tormenta, con Plinswalkers... Es un rollo distinto, es un rollo distinto y me gusta, me gusta. Funciona bastante bien, ¿no? Bueno, vamos a ver, ¿con quién me toca jugar ahora? Acabo de jugar con Daniego, ¿verdad? Y con Gea, con Gea también he jugado, que era Gersulis, que nos ha pegado la paliza con la Azorius Flyers, lo cual hasta me alegra. Vale, perfecto. Venga, siguiente, Ponsati. Ponsati, toca. Me aceptas la solicitud, me retas y jugamos. No habéis dicho nada, así que entiendo que es estándar, si no me decís nada, sobreentiendo estándar. Y si queréis jugar otro formato, decídmelo cuanto antes. Vale. A ver, venga, los... Ah, bueno, espérate, a ver, a ver. Vale, perfecto. Venga, vamos con Ponsati. Estándar, no he dicho nada, de verdad, por ningún lado. Ya he jugado el mazo de colosificación, voy a jugar otro mazo de estándar que no haya jugado esta noche. Y he jugado todos los anteriores, los he jugado, ¿vale? Me falta el siguiente mazo que no he jugado, este. Mythic Foot. La monoverde de... Oh, Dios mío, me acaban de donar 100.000 dólares en el chat. Qué pena que no sea cierto. La verdad es que si alguien donase 100.000 dólares en el chat, si alguien se volviese loco y donase 100.000 dólares... Pues, ¿qué haría? Seguiría haciendo el stream, ¿no? O cerraría y me iría de vacaciones. Ey, 800, ojo. 826 espectadores en este momento. Estamos aún a nada del récord del canal, que son 832. A ver, a mí me pone ahora mismo... Me pone ahora mismo que somos 832... No, 826. 826 espectadores en Twitch. Muchísimas gracias a todos los que estéis ahí. Gracias por todo el apoyo y por estar ahí. Y estamos, ya digo, a 6 personas del récord histórico del canal de 832 espectadores. Muchísimas gracias por todo el apoyo y por todos los que estéis ahí. Todos los que habéis entrado sin saber muy bien lo que es Magic y eso. Muchísimas gracias también. Y os recomiendo el juego. Descargarlo. Buscad en Google descargar Magic Arena. Es un juego que de verdad os va a gustar, os va a merecer la pena. Y es gratuito. Hoy los streamers españoles lo están rompiendo. La verdad es que los streamers españoles llevan un 2020 y lo que va de 2021 rompiendo Twitch. Brutísimo, ¿eh? Lo de Ibai, el Rubius... Es increíble cómo están funcionando los streamers españoles. Venga, si robamos tierra y hacemos cromletch, hemos ganado. Uy, pues hemos robado tierra. Le voy a matar el príncipe encantador. Demasiado encantador para mí. Es que luego si juega Jorion o lo que sea y empieza a combar con el príncipe encantador y el Jorion se vuelve muy pesado. A ver, este cromletch no va a durar mucho. En cuanto tenga 5 de mana, a este cromletch le va a caer un Elspeth, vence la muerte y adiós, ¿no? Así que vamos a intentar aprovecharlo para jugar algún bicho, armar alguna carta extra y ya está. No va a dar para mucho más. Hey, Borzur, muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. ASCZ, buenas noches, que no te he saludado. Yo llegué de casualidad hace unas semanas y aquí seguimos, muchas gracias. Y Electribite, no me acuerdo ni por qué decidí jugar a Magic, dice. Rivenuber, nuevo seguidor, muchas gracias también, bienvenido. Uy, qué buen robo. ¿Sabéis qué? No puedes dejar vivo el Barring. Se va a poner muy pesado. Lo matamos ya y listo. No atacamos, me voy a guardar la fuerza primordial por si juego algún bicho o poder matarlo más adelante, porque el muro 0-4 les queda un poco igual. Hey, Aitor, Aitor B12, nuevos seguidores, muchas gracias, bienvenido. 826 espectadores, ya no aceptas más drugos por hoy. A lo mejor ahora abro la mano a un par más, si queréis. Pero me tenéis que poner el código de jugador en el chat. Un par de personas más. Dice, joez, 0-6, yo tengo 23 años de jugar a Magic. Pues más o menos como yo, yo también llevo unos 23 años. Vale, como digo, con Ponsati ya he jugado. El siguiente es Pavlovsky, así que Pavlovsky, te agrego, me aceptas y me retas. Y si alguien más quiere jugar, que ponga su código de jugador en el chat y jugamos. Vale, aquí es donde viene ya el tema. Creo voy a intentar matar a ese príncipe encantador, a ver si no hay ningún disgusto. Bien. Voy a sacar mana del castillo del Coto de Garen. Me puedo esperar después, ¿verdad? Vamos a atacar primero, a ver qué sale. A ver qué pasa. Y vale, Bobsing te agrego, de acuerdo. Histórico, perfecto. Gracias por poner el formato. Vale, aquí lo tengo. Pavlovsky y luego Bobsing. Vale, como decía, vamos a sacar aquí mana. Vamos a empezar, yo creo, con el... La bestia enamoradiza. Espérate, 3 y 3, 6 y 2, 8. No nos llega para todo. Por tanto, voy a jugar la bestia enamoradiza. Y el vamos de cazando. Bueno, espérate, a ver qué robamos. Porque a lo mejor robamos otro bicho que podemos jugar. Vamos a jugar este, venga, va. A ver, nos va a caer una ira de Dios, un rasgar el cielo o lo que sea. Supongo. Voy a jugar, aunque me caiga el rasgar el cielo. Prefiero jugar este y robar otra carta ahora. Y así la tengo ya para el siguiente turno. Porque esto al fin y al cabo es un 1-1, que tampoco hace mucho, ¿no? Noises dice, yo llevo 7 años. En 2 días serán 8. Sabes exactamente la cuenta de años en la fecha exacta, ¿no? Ah, vale, mira, Joe. Ah, no es juez, es Joe. Vale, Joe, te agrego. Vale, pues ya no acepto más gente, ¿vale? La lista de espera es Pavlovsky, que es el siguiente. Bobsin y Joe. Y Zelda Draco ha invocado que Electribite. Madre mía, pobre Electribite, lo tenéis frito hoy. Por favor, solo puedo hablar con emotes durante 10 minutos. Muchas gracias, Zelda Draco. Todo el chat te lo agradece. Ey, Samurai también nos reta, perfecto. O creo que nos va a retar. Electribite, pobrecillo. Oh, hemos ganado en serio. Hemos ganado. Nah, al final no hemos llegado al récord. Hemos bajado otra vez a 770 espectadores nada más. Vale, pues me tocaría jugar en teoría con Pavlovsky. ¿Pavlovsky está por aquí? Venga, pues te reto, Pavlovsky. Te desafío. Te reto, Pavlovsky. A ver quién es capaz de ganar esta partida. Estoy deshidratado. Es que hoy me he pegado una paliza. He estado haciendo muchas cosas hoy. Preparando cosas para el 12 de enero. Y ha sido un día muy duro. Venga, Standard. Uy, se lesña Blink. Hace mucho que no lo juego. ¿A quién hay que banear? Dice Nox Game. Y José Castro ha invocado que tengo 5 de estas. Lo siento, Electribite. Solo puedo hablar con emotes durante 10 minutos. Pues tienes otros 10 acumulados. O sea, 20. Lo siento, Electribite. La vida es dura. Y Skywalker, nuevo seguidor. Muchas gracias. Bienvenido. Venga, salimos de tierra girada. Tenemos un buen turno 2. Un buen turno 3. Y un buen turno 4. Si es un mazo de criaturas. Que parece que es un mazo de criaturas. Tenemos respuesta en cada momento de la partida. Voy a jugar esto. Ahora que no hay amenazas. O sea, no hay ninguna razón para jugar nada. Y un Jorion. Me va a quedar este Jorion. Tenemos 5 de mana. Tenemos 2 en mesa. 3, 4, 5 de mana. O sea, podemos jugar la mano completa. Y luego el Jorion para culminar. Es un mirror esto, ¿eh? Vale, ya me está retando Bob sin... Pues voy a seguir. Poco a poco este turno al menos. A ver, Joe dice que empezó en Magic en Odisea. Pero compré mi primer mazo en embestida. Ey, Ron dice que hemos llegado a 839. Luego miraré las estadísticas oficiales. Y os diré exactamente hasta dónde hemos llegado realmente. Y Bosco, nuevo seguidor. Muchas gracias. Bienvenido. Vamos a matar ese volumen... Ese... ¿Cómo se llama? Visionario de Jan Awar. Efectivamente. ¿Tienes Wi-Fi? ¿Y cuál es la clave? Tener dinero y pagarlo. Aprende Mufa. Ey, Macera. Emcera. Macera. Gracias por el follow. TanSieti. Muchas gracias también por el follow. Bienvenido. 843 dice Nerfiop. Buenas noches Nerfiop, por cierto. Oh, nos mató el lobo. Eso está feo, ¿eh? No se mata el lobo a la gente así como así. Y David, Gil, Jiménez, nuevo seguidor. Muchas gracias. Bienvenido. Vamos a ver, ¿qué jugamos aquí? Voy a cargarme los dos permanentes que tienen mesa. Le voy a quitar con el féretro la cariatide y con el fantasma de la ruina el visionario de Jan Awar. Porque lo que no quiero es que me rompa el féretro y recupere el visionario. Quiero que el visionario desaparezca para siempre. Porque luego vuelve, roba carta y al final se convierte en una pesadez. Me da igual que se quede con un... que recupere un 3-3 o un 2-2. Me da igual una cosa u otra. Y si pago 3 vidas. Y hago Gansa Dorada. Y hago Jorion. Y con este Jorion saco el fantasma... Oh, tiene una remeter. Lo mismo es. Vale, da igual. Sacamos esto, esto... Y ya está. Y me duele que nos mate el Jorion, ¿eh? Realmente. Nos cargamos la bestia enamoradiza. Y bueno, él se queda con un 3-3 y un 1-1 en mesa. Pero él tiene dos cartas en mano. Tres. Nosotros también. Pero tenemos, yo creo que nuestra mesa es un poquito mejor que la suya. ¡Hola! 900 espectadores. Récord del canal. Xavi Roscas, muy buenas. Xavi Grosso, bienvenido. Pepecis, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Una alegría veros a todos por aquí. Muchísimas gracias. Sí, sí, sí. Ya estamos en récord del canal. La verdad es que miro en una pantalla. Y el OBS me dice ahora mismo 895. Y miro en la otra. Y Twitch me dice 838. Van desactualizados, ¿no? Sí, se podría llegar a mil espectadores. Nos va a ganar, ¿eh? Nos va a ganar. Yo creo que nos gana. Además, ahora ataca con el Kogla. Y nos rompe el Fretro de Cristal. Y nos quedan solamente 12 de vida. Uf, también tiene el Kromlech. Nos hagan a ver. Estaría genial llegar a mil espectadores. Porque yo creo que es la gran cifra, ¿no? Es ya un valor simbólico. ¿Qué es esto? Por 3 es un 4-2. Que arrolla. Ya está. De los de arena. Juegos, Pabloski. Vaya paliza nos ha pegado. Inapelable. Nos rompe, como os decía, el Fretro de Cristal. Hemos perdido ya. Ya te ganó. ¿Nadie pone en el chaldo ya te ganó? Tenemos que matar el Kogla. Y la Gansa es indestructible este turno. Ya tengo más que Wismichu, dice Silver Cage. Muchas gracias, Carlos Kijanom. ¡No! Buena partida. Buena partida. Vaya paliza nos ha pegado Pabloski con su monogreen. Monogreen. Buena partida, Pabloski. Bien jugado. Nos ha pegado una buena paliza, ¿no? Kogla podría ser indestructible. Sí, volar. También. Yo no sé por qué no le han puesto a volar. Y Nox Game. Canjea la carta de Dremont. Dice, ya te ganó. Ya lo sabía. Ya te ganó. Venga, va. Bobsing. Bobsing. Juguemos. Quería jugar histórico. Vale, voy a jugar el siguiente mazo de histórico que no he jugado. ¡Oh! La New Flyers. Azul's Flyers. Mira, que además me han ganado antes con Azul's Flyers. Buena partida, sí, buena partida. En Magic no se gana siempre. Es una cosa que hay que aceptar y asumir. No es como en otros juegos en los que hay jugadores que son buenos y ganan siempre. Por ejemplo, en ajedrez, el que es mejor gana siempre. El 100% de las veces. O sea, no hay duda, ¿no? O en otros juegos similares. O en tenis, ¿no? Pero en Magic no. En Magic... Yo creo que es una de las cosas buenas que tiene Magic. Y es que todo el mundo tiene opciones. Tanto un jugador experimentado como un jugador que no es tan experimentado. Un gran jugador, un jugador mediano. Pablo Esqui, buena partida. He tenido suerte robando. Bueno, no. Ha estado bien. Tienes un mazo bastante chulo, la verdad. ¡Ey, Ferrari Bill! Muy buenas noches. Y Wainter, buenas noches. Que no te he dicho nada. Bueno, pues no he dicho nada. Hay casi... Hay 900 espectadores. Pues no he dicho nada a la mayoría de espectadores. Claro. Aquí nos ha fastidiado. Este herbivor arborio nos ha destruido. ¿Por qué llevas herbivor arborio, Bobsin? ¿Por qué? ¿Por qué me odias? Me cojo a Zerius Flyers y me sale de herbivor arborio. Te pego con todo. Le hacemos el ataque al lado. No, ya lo haremos más adelante. Cuando merezca la pena. Y no bloquea. No se ha pillado la estrategia. Ojo que esta mano es bastante mala. Dos tierras. Y solo un bichillo más. Un ataque al lado. Pasta raíces de Murasa. Pone tierras de la mano en juego. Ahora regresa del juego a la mano. Vale, vale, vale. No es malo este bicho, eh. Este también es bueno. Es un mazo de tierras. Parece evidente, ¿no? Y Marto GR, muchas gracias por esa suscripción a través de Twitch Prime. Primer mes, bienvenido. Muchísimas, muchísimas gracias. Se agradece un montón. Y como agradecimiento te voy a regalar un cofre de Streamluts de la colección básica. Perfecto. Pues ya lo tienes. No sé si Carlos Hunt me ha puesto ya su nombre. No, todavía no se ha registrado. Vale, perfecto. Vuelvo a la partida. Ah, no. Vuelvo a la partida y no hago nada. Samore dice que ya entra. Parece ser. Gracias y suerte, Marto. Juega Among Us, me dice por ahí en el chat. Algún día jugaré Among Us. De hecho, me lo compré. Me lo compré y no lo he jugado nunca en directo todavía. Así que tengo ganas de echarle mano a Among Us algún día. Ya veremos. Dice Alienfu. ¿Has invitado a algún follower al Five Guys alguna vez? No. Aún no. Pero hay un follower que está ahorrando puntos para conseguirlo. Tengo constancia de ello. Buenas, Larry. ¿Qué tal? Bienvenido. No sé cuántos puntos tienes ya, Irving. Irving tiene como 200.000 o 300.000 puntos. Vale, siguiente partida. ¡Epa! Siguiente partida es contra Joe, ¿vale? Joe, te voy agregando, me aceptas y me retas. Que ya estabas ahí en el chat preguntando. Bueno, nos fastidia un montón que tenga dos herbívoros arbóreos porque nos va a poder bloquear muchísimo. Sí, David. Algunas veces hacemos apuestas. Lo que pasa es que, a ver, es cosa más de los moderadores. Porque yo como estoy jugando, gestionar el chat, las mil cosas que tengo aquí a mano pendientes. Y además también las apuestas, pues, se hace bastante complicado. Horda de escutos. Yo creo que es un buen momento para meter el primer ataque al lado, ¿eh? Irving dice, Domingo, por fin, ¿cómo quedaste en el rank de arena? ¿Entraste en el top 1.200? No lo sé. Es que el Magic Arena es tan maravilloso que ni siquiera te da esa información. No lo sé. No sé si entra en el top 1.200 o no. Y cuando Rust... O sea, yo al Rust estuve jugando hace unos años. O sea, al Rust ya he jugado. Con un amigo que... Bueno, lo que pasa es que a ver, un juego que me da muy mal rollo. Es que, literalmente, tienes que comerte a los enemigos. Entonces vas persiguiendo por una isla a gente desnuda. La matas a puñetazos o a pedradas. Literalmente, con un palo a veces tienes que matar a la gente. Y luego te los comes. Y me daba un mal rollo. Me dejaba un mal cuerpo ese juego. Pero estuve jugando un tiempo y jugábamos en serio. En plan, con estrategias y tal. Marto dice, jaja, probando esto, suerte. Mola mucho Streamluts. Desde luego, a todo el mundo le encanta, ¿no? Y mogollón de gente. Bueno, o sea, que es decir, tenía un amigo con el cual jugamos serios. O sea, construyendo... Ahí hacemos estructuras. No, las luna no, ¿por qué? Lo de Ceuta y Melilla. Bueno, menos mal que ya hemos ganado. Me... Me está retando ya Joe o no? No, pero ya está aquí. Y... No, Nox Game, no. Treinta y un escutos. Y Melilla, Ceuta y Melilla, Ceuta. Y Melilla, Ceuta y Melilla, Ceuta. Y Melilla, Ceuta y Melilla, Ceuta y Melilla. Y Ceuta y Melilla y Melilla y Ceuta. Uff. Pues ya nos ganaba el siguiente turno, ¿eh? Prácticamente con lo que tenía en mesa. Con esos treinta escutos. Hemos ganado en el turno... El último turno para poder ganar esta partida. Se me ha rayado el OBS. No sé si me estáis viendo. Me ha pegado un tirón en el ordenador. Que flipas. No sé si se ha recalentado. Quizás está un poco recalentado el ordenador últimamente. A ver. Última partida contra Joe. ¿Dónde estás, Joe? Vamos allá. Desafiamos a Joe. Que no dijo nada. Así que entiendo que Joe quiere jugar histórico. Ey, 941 espectadores ahora mismo. Larry, efectivamente. 941 me pone a mí ahora mismo el OBS. Y las Lunarán ha invocado que Nox Game termine todos sus frases del chat con Kappa durante 5 minutos. Pues ya sabes, Nox Game, lo que te ha tocado. Estándar, vale. Había, estaba cogiendo un mazo de estándar. 941 espectadores. Según Twitch... Twitch también me pone 941 ahora mismo. No miento, espérate. Twitch me pone 895. Pero OBS 941. Récord del canal en cualquier caso. Así que estoy muy contento. Muchísimas gracias a todos por el gigantesco apoyo que me estáis dando últimamente. Porque esto no es algo exclusivo de hoy. Esto es una cosa que viene ya de las últimas semanas. En el mes de diciembre... Ey, Redzo, con la carta del posadero de Extremo Duro. Mi carta favorita. Vamos a ver si llegamos a los 1000. Por supuesto, yo creo que se puede. Esto ya viene del último mes. En el mes de diciembre ya empecé desde el principio a trabajar muy duro y se ha notado, se ha notado. Noxime ha invocado que Yasuna Nan termine todos sus frases del chat con Kappa durante 5 minutos. Como os odiáis ahí a muerte en el chat. Y me gusta, me gusta eso. Porque al fin y al cabo, en lugar de insultaros, lo que hacéis es trolearos. Que es mucho más sano trolearse de broma entre amigos que insultarse como en otros canales que la gente esté insultándose. Roe Medulas, muchas gracias por el follow. Bienvenido. Flyers es tier 1, hombre. Yo vine for fan. No, Flyers no es tier 1. De hecho, Flyers no existe siquiera. En histórico no es un mazo que se juegue. Noxime dice, yo soy inmune. Roe Medulas dice que me veis en YouTube. Pues muchas gracias por pasarte por aquí. Bienvenido. Quédate, quédate con nosotros. Todos los días hay vídeo en YouTube. Todos los días, bueno, de hecho hay dos vídeos en YouTube. Lo que pasa es que uno de los dos vídeos es un resubido de Twitch. Oscar, buenas, dice, te he descubierto hoy y me gusta como comentas a ver si soy capaz de aprender a jugar a Magic. Es muy fácil. Bájate el Magic Arena, que es gratis bajárselo, y hazte el tutorial y ya verás como con el tutorial ya pillas el juego, ya pillas el funcionamiento. Es un juego que el funcionamiento es más o menos sencillo, lo que pasa es que es muy extenso, muy profundo y se va haciendo más complejo cuanto más juegues. Porque irás intentando probar nuevas estrategias, nuevas cartas, salen un montón de cartas al año, nuevas colecciones. A ver, Boxing es broma, pero es muy fuerte. Flyer sí sale como ha salido, sí, sí. No, si el mazo está bien, está fuerte. Le metes unos counters, le metes ataques alados y ya tienes un mazo digno para histórico. No es un tier 1, no es un tier 2, yo creo que es un tier 3. Pero que cumple, que hace su trabajo. Vamos a buscar una isla, porque este mazo necesita triple azul para el ultimátum. Ojo al cromlets. Yo creo que vamos a hacer el cromlets. Es una rack... ¿Cómo? ¿Cómo? Espérate. ¿Por qué lleva Jorion? Me acaba de dejar un poco descolocado. Y V Díaz. Nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Digital Mao, muy buenas también, ¿qué tal? Lo de jugar estándar o histórico, la verdad es que no hay una respuesta... No hay una respuesta clara a si es mejor estándar o histórico para un principiante. Yo diría que creo que es mejor empezar en estándar. Empezar en estándar y focalizarte en la última colección que haya salido, porque va a estar más tiempo en estándar simplemente. Por ejemplo, acaba de salir Zendikar Rising, bueno, salió en septiembre. Esa colección va a estar dos años enteros en estándar. Entonces focalízate en algún mazo que sea... Que tenga más cartas de Zendikar que de otros mazos, que de otros... Bueno, tenemos 3 y 2, 5 y 2, 7. 8 si juego tierra... Eh, voy a quitarme la tierra. Es que esto es muy goloso. Solo con el Lobos esto ya pega 10. Pero es cierto que en estándar hay muy poquitos mazos baratos. Por no decir solo uno. Y en histórico sí que hay alguna cosita más así un poco barato, ¿no? Uh, viene el Ugin. Ah, no, voy de Aonas. Se vacía la mano y roba carta con el tomo. Vale, 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 vale. Tiene Croxa, tiene Fénix. Vale, tiene de todo entonces nuestro rival. A ver si robamos... Tenemos que cruzar de 2 para que robemos un bicho. Pues no, hemos robado el bicho. Así que nada, pegamos de 5. Nos echa un bloquea. Tiene 7 cartas en el cementerio. Va a jugar el Croxa. Vamos a hacer el Cultivar. De modo que el siguiente turno podemos hacer doble hechizo. Me descarto el bosque, ¿vale? Si hace Croxa. Sale un pauper histórico. ¿Cómo? Ojalá. No, ¿cómo que sale? Han anunciado que van a hacer pauper histórico como un formato oficial de Magic Arena. Eso sería genial. La verdad es que lo que dé falta a Magic Arena, pues sí, podría ser eso. Algo histórico. La colección de vikingos. El único mazo barato de estándar es el de ciclo. Sí, creo que sí. Que sea digno. Que sea un mazo decente. Que sea bueno. Mira, como dice George Fotos. Mono Red Bad Jet. Sí, se puede hacer algo Mono Red. Relativamente Bad Jet. Es cierto, debería intentar mirarlo, ¿no? Ah, para jugarlo. Sí, claro, Samurai. Estaría genial que sacasen... La digo, sí, sí. Oh, no. Matopeya. Bueno, hacemos estos dos y le matamos, ¿no? No, le quedan 18 de vida. Todavía no lo matamos. Es una Rakdos de control, ¿eh? El mazo del rival. Es Rakdos de control. Y Ray Sarmin canjea la carta de... Viva México. Me gustó mucho el sprint de hoy. Mucho éxito domingo. Muchas gracias, Ray Sarmin. No. Me han vuelto a matar. Ahí va, que no me quedan dos rojos para esto. A ver, la cuestión es que teniendo ya el Kromlech en mesa es que ya todo va entrando solo. Vaya caca. Y el Kromlech no lo va a poder matar. Lo máximo que pueda hacer el rival es hacer un Ugin. Pero el Ugin no mata al Kromlech. El Ugin de base. Porque el Ugin de base entra solo con 7 contadores y esto tiene coste 9. Y mientras el Kromlech sobreviva, vamos a poder seguir metiendo amenazas en mesa, ¿no? El de Rogues solo lleva comunes y poco comunes, ¿no? También lleva unas cuantas raras y míticas. Bueno, ¿míticas lleva? Sí, sí, míticas. Pero sí que es cierto que Rogues, el mazo de bribones, es relativamente bad jet. No lleva demasiadas, ¿no? 1100 espectadores, dice Javi SR. ¿En serio? ¿Twitch dice 1100? Oh, sí, sí, 1100. ¡Hola! Pues sí que hemos petado el récord del canal, pero de largo hoy. Vaya día, ¿eh? El buen Mileo. Me he descartado una tierra, pero seguro que robamos alguna tierra. Vale. Si hago esto, ¿me llega para el ultimátum? Triple azul... No, no me llega. Así que... Empezar con el ultimátum y fuera. Y Fleffer, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Madre mía, vaya fiesta de la espuma, ¿eh? Y hemos robado otro ultimátum, por cierto. Tiene que chum bloquear el mamut. Vale. Voy a atacar. Quizás podríamos haber jugado lobos antes, pero no va a haber diferencia porque va a bloquear. Vamos a hacer otro pedazo ultimátum el siguiente turno. Voy a jugar el terro de las cimas, yo creo. Este turno. Jugamos el terro de las cimas y el siguiente turno hacemos ultimátum y a ver hasta dónde llegamos. No ha bloqueado. O sea que tiene... Tiene un acontecimiento de extinción. No nos quedan tierras básicas en el mazo. Ah, lo he hecho mal. Tendría que haber jugado quizás lobos. No, no, tranquilo, siguiente turno. Blaster, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Y también esqueleto, no, esquelter, esquelter, nuevo seguidor, muchas gracias también, bienvenido. ¿Qué me ha hecho? Esto estaba en mesa de antes, ni me he fijado. Nos ha quitado ultimátum. Le quedan seis de vida, ¿eh? Lo que pasa es que, a ver, como digo, creo que tiene un acontecimiento de extinción. O un Ugin. En cualquier caso, con estas dos cartas también lo ganamos, ¿eh? Siguiente turno hacemos terror de las cimas, ovos y hace seis. Bueno, no hace... No voy a bloquear. No quiero que se muera el Croxa. Es que si se muere... Tiene tres cartas en el cementerio. Si se muere, lo puede volver a rejugar y me quita una de las dos cartas de la mano. Bueno, ojo, que con terror de las cimas y gigante tallo de bicholas también ganamos. Y tenemos tierras suficientes. Tenemos tres y dos, cinco y tres, ocho y tres, once y dos, trece. Doraamion Fleffer dice, 1140 espectadores. Madre mía, es increíble. Bueno, ahora mismo no hay nadie en la lista de espera, ¿vale? O sea, que si alguien quiere jugar conmigo, que ponga su código de jugador en el chat, ¿de acuerdo? El código de jugador tiene este aspecto. Está en la parte de arriba del juego, en la parte de arriba a la derecha, que hay dos espaditas cruzadas. Robian, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Todo lo que os decía, ahora sí, jugamos terror de las cimas. Y por no complicarnos. Ah, Samurai me está retando ya. Y hacemos así, un 11-11. Pues ya está, ya ganamos. Vale, se acabó la partida. Joe, has aguantado bastante. Sí, el juego es gratis. Bajadlo. A ver. Códigos de jugador. O sea, podéis descargarlo. Buscad en Google Descargar Magic Arena. Ahí ya está, ahí lo vais a encontrar. Las Luna Nanan. Este es tu código de jugador. Las Luna Nanan, ¿en serio? Está bien escrito. No hay ningún fallo ahí. Vale, luego. Yeah, no. No juego nunca dos veces con la misma persona. Así que Bobsin, Gesulis... Y Skelter Oficial. Nuevo seguidor. Pues muchas gracias, bienvenido. Así que como no repito con nadie, ¿vale? Está mal escrito el de las Luna Nan. Está mal escrito seguro. Pues muy bien el código de jugador. Aquí este espacio ya me parece raro. Pero este espacio de aquí está mal seguro. Aquí no hay espacio. Hey, Jaco Cedacor. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? No repito nunca con nadie. Bueno, lo que os decía antes que no sé si... Ay, se me olvidó responder. Que no sé si he entrado. No sé si estoy dentro del top 1200 del mes anterior en el mítico. Porque el juego no te lo dice. O sea, el mes se acabó. Pero aún no lo han puesto por ningún sitio. Las Luna Nan sin el espacio. Ya me imagino. ¿Sin cuál de los dos espacios? Este espacio sí. Venga, te voy a intentar a retar, ¿vale? Me aceptas y me retas. Voy jugando con Samurai mientras tanto. ¿Qué, Samurai? Me ha dicho estándar, supongo, ¿no? No sé qué ha dicho. No ha dicho nada. Pues estándar. Y estándar voy a jugar con el mazo de... Toca Monoredagro. Por seguir el orden. Que ya sabéis que voy jugando todos los mazos, ¿no? Te mandan un correo con tu puesto. Pero como no me han mandado dicho correo... Ey, Yorux, nuevo seguidor. Muchas gracias. Bienvenido. Pero ese correo aún no se lo han enviado a nadie, ¿verdad? Porque generalmente otros meses cuando se lo envían a alguien, el correo electrónico este famoso, la gente enseguida lo empieza a publicar en redes sociales, en Twitter, en Facebook. Y yo no he visto a nadie que lo haya puesto, ¿no? O sea, que aún no se ha confirmado. Supongo que... O sea, mirad lo que os voy a decir. Creo... Sí, récord absoluto. 1.106 espectadores. Me sale a mí ahora mismo. Increíble. Muchísimas gracias a todos. Como digo, que... Que... Yo creo... Mira, os voy a explicar cómo creo que funciona Magic Arena. Sábado y domingo son días festivos. Ey, Yilker, nuevo seguidor. Muchas gracias. Bienvenido. Son días festivos. Y no trabajan en las oficinas de Magic Arena, ¿vale? Y entonces yo creo que lo que ocurre... Te vuelvo a agregar, ¿vale? Las Lunanan. A ver cuál de los dos es el correcto. Pero no sé qué haces. Bueno, el caso es que yo creo que no trabajan. Y el lunes llega alguien, el becario de turno o algo así. Y manualmente... Deben de hacer algo manual. A ver, VD, te agrego, me aceptas y me retas, ¿vale? Deben de hacer algo manualmente. Llega el becario por la mañana el lunes y manualmente elige los 1200 que se clasifican y mandan los correos. Da la sensación de que es eso. Por increíble que parezca. Porque si no... ¿Por qué no...? O sea, es que estamos a día 3. No es algo que se genere de forma automática. Vale. VD, ASCZ... Vais los siguientes, ¿de acuerdo? Después de las Lunanan sí consigo jugar con él. Porque cada vez me pone un código de jugador distinto y no... Y no parece que cuaje, ¿eh? ¿Me has puesto dos distintos? O sea, no están igual escritos. Si es que solamente hay que hacer copiar y pegar. Tienen el conserje para mandarle mensajes. Buenas, Edo, sí, por cierto. Bienvenido. A ver, Jorux dice... ¿Alguien que ha empezado donde invertir el poco oro que se saca o en qué expansión es centrarse? Mil gracias. Pues yo lo he dicho hace un rato. Yo me centraría, siendo un jugador nuevo, al menos es lo que yo haría en Zendikar Rising. El resurgir de Zendikar. Porque esa colección es la que más tiempo va a estar en estándar. De aquí en adelante va a estar durante dos años en estándar. Y creo que estándar es el formato más adecuado para comenzar. Vale, por fin. Ya tenemos ahí a Laslunanan. Genial. Que es con quien voy a jugar a continuación. Nos ha quitado la Dorendo de los Ricos, obviamente. ¿Y qué piensas de invertir el oro en eventos? Si tienes un mazo ganador y sabes que vas a ganar, pues merece la pena. Pero también es importante no tener todas las cartas. Yo, por ejemplo, el problema a mí de jugar en eventos es que como tengo ya más o menos, más o menos, todas las cartas del juego, los premios de los eventos para mí son menos interesantes. Porque lo importante, yo creo que lo interesante de los eventos son las cartas que te dan, ¿no? A ver, Pepecis dice, Domingo, el top de Mítico era como para una quali de un torneo, ¿no? Realmente no me acuerdo. Entonces, sí, los 1.200 primeros jugadores de Mítico juegan un torneo clasificatorio para el Mític Championship. Eso es. Efectivamente, Zendical es la colección que más tiempo va a permanecer en estándar, así que es un buen objetivo en el cual invertir tu dinero. Tu oro, vamos, ¿no? A Rust dice, estamos intentando probar Rust, ¿en serio? ¿Estás jugando eso? No está mal el juego, está bien. Es un tipo de juego de esos de mundo abierto, de supervivencia, está bien. El juego está bien. Lo que pasa es que a mí, por ejemplo, me resultaba un poco tétrico y un poco desagradable comerte gente desnuda. Es que a mí lo de comerte la gente desnuda me... Oh, esto pinta mal. Nerfiop dice, me imagino domingo en el Mític Championship. ¿Sabéis qué es lo malo del Mític Championship? Que lo vas a jugar desde tu casa en calzoncillos, igualmente. ¿Y cuándo juegas Age of Empires? Lo tengo presente, a ver si un día me pongo, ¿eh? Ey, cocinero pero gamer, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Bienvenido. Sí, sí, mil espectadores. Llevamos así toda la noche hoy. Que menos que comerte a alguien con una rebequita. Está bien, eso sí. El juego tiene ya siete años, pero parece de hace veinte. Gráficamente el juego es de hace veinte años. Es otra de las cosas así un poco malas que tiene el juego. Que haríamos hecho Vampires con ovejas. Ululu, ululu. Vamos a matar esta cosa. Buen robo. Buen robo este, ¿eh? Tiene dos manás abiertos. Joder, nos salvamos otro más. Qué asco. A ver qué pescamos de su top. Ojalá algo que podamos jugar. Oh, no. Qué asco. Cómo me quejo, ¿eh? Sí, Rivenuber. Exclamación mazo en el chat. Y puedes ver mis mazos ahí. Ahí están todos mis mazos. Todos los mazos que juego aquí en directo están ahí. Y también en YouTube. Mi canal de YouTube. Debajo de este vídeo hay un enlace que pone YouTube. Si pincháis ahí, mira, ahora mismo hay más de mil espectadores aquí en directo. A los mil espectadores que estéis en directo, debajo del vídeo pone YouTube. Pincháis ahí y os lleva a mi canal de YouTube. Si os paséis por el canal de YouTube, os suscribís y le dais a la campanita, os llegará la notificación cada vez que subo un vídeo y todos los días subo vídeo con mazos de estándar o de histórico. A veces mazos baratos, a veces mazos profesionales, a veces mazos de principiantes. Va variando cada día. Pues yo os recomiendo que os paséis por ahí. ¡Uy, qué buen robo! Si no nos mata este Fénix, este Fénix puede ganar la partida, ¿eh? Por cierto, que Samurai está jugando a mi Monoblack Control. Digo mi Monoblack Control como si fuese mía, pero no lo es, ya lo sabéis. Si me mata el Fénix ya concedo, o sea... Bueno, no concedo porque lo puedo reanimar desde el cementerio. Pero vamos, la partida está muy mal, muy mal. EPH Neutro, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido. Kamagi, 97, bienvenido también. Ahí está Lugin. Yo creo que ya no podemos... Ya no ganamos esta partida, me parece a mí. Exclamación YouTube, efectivamente. Ahí está, exclamación YouTube en el chat. A ver, podemos pegar de 5 a ese Ugin y nos exila el Fénix igualmente. Ya no podemos ganar esta partida. Lo dejamos a 6 y a 7H. Bueno, nuevos seguidores, muchas gracias, bienvenido. Efectivamente, John Picante, bienvenido, buenas noches. Ya pasamos los 1000, creo que hemos llegado a 1100 o por ahí. Luego cuando acabe el directo, miraré las estadísticas y veremos a ver cómo ha quedado la cosa de récord. Pero vamos, sí, el récord es absoluto. 1200 dice, el mundo de Neo dice que 1200 espectadores tenemos. Increíble. Pues me van a ver 1200 espectadores perder esta partida contra Monoblack Control. También es cierto que es un mazo bastante bueno contra nosotros. Que tiene un montón de formas de ganar vidas, un montón de removal. Lo hemos dejado a 6 de vida, ya me digo satisfecho con eso. Bueno, mira. Pues lo dejamos a 4, ¿eh? No, pero es que gana 4 vidas con los tomos, es que perdemos. Carlos Quijano, muchas gracias. 1200 espectadores. Pues ya digo, 1200 espectadores que me van a ver perder aquí esta partida. A ver, Nerfiop. ¿Qué mazos me puedo encontrar en Historic? Físico no existe. Histórico físico no existe. Histórico es un formato exclusivo de Magic Arena, nada más. Es un formato exclusivo de Magic Arena que permite jugar con las colecciones que hay en Magic Arena. Con todas las colecciones que hay en Magic Arena. Pero como en Magic físico hay chorro, cientos mil colecciones más, pues no tiene sentido. Nah, venga, Samurai nos ha ganado. Vamos a conceder. No tiene sentido seguir jugando esta partida. Y vamos a jugar con las Lunanan. Que está ya por aquí retándonos. A este Moralred le falta un Blaze. Estaría bien. Para ganar las partidas esas que se quedan ahí a 5, 6 de vida. A ver, venga, siguiente mazo de estándar que no hayamos jugado hoy. Jun Sacrifice. Creo que es de estándar esta, creo. Espero que sea de estándar. Buena partida, Samurai, buena partida. Me ha ganado con mi propio mazo. Que conste que ese mazo es mío. Lo inventé yo. Bueno, no lo inventé yo, pero es mi mazo. Ya sabéis a qué me refiero. V10 me está retando también. Perfecto. Pues ahora, en cuanto termine esta partida jugamos. Vale, la mano es bastante buena, yo creo. Bastante jugable, vamos a decir. Le falta la tercera tierra, pero incluso sin la tercera tierra se defiende esta mano. Y además podemos ciclar esto y robar una carta extra, así que saldrá. Ya, la tercera tierra llegará. Probamos con el Croxa. Vamos ya haciendo cositas. Si robamos tierra, podemos hacer el Timaret llama a los muertos. Uy, abrazo demoníaco, ¿eh? ¿Qué está jugando nuestro buen amigo Las Lunanan? ¿Ves viable una Tritones en histórico? Sí, sí. Usar Tetsuo, sí, sí. Es un mazo que, de hecho, yo creo que ya se juega en histórico así un poco residualmente. Un poco como mazo tribal meme. Pero sí, sí. El mazo de Tritones no es peor que el mazo de Elfos. Está a ese nivel, un tier 3. No es un mazo tier 1 y tier 2, pero puede ganar bastantes partidas. No lo veo malo. Es que, de hecho, Tritones no ha sido malo, malo del todo, no ha sido nunca. En su respectivo estándar, hacía un trabajo. Como me gusta decir. Es que me va a quitar el gigante aplastaguesos con el apes y el pez. Ah, no puede quitármelo si es una criatura. No hacía falta que hiciese esto. Lo he tirado a su cabeza tontamente. Buenas noches, Adri Marlays, ¿qué tal? Dice Ed que a los Tritones les falta Sino de Atlantis. Lo que le falta es algún counter o algo de protección de Tritones. Porque se mueren contra removal masivo, ¿no? A ver, Javier se repregunta. La Monobluten, Podhistoric, ¿es prácticamente entera legal en Pioneer? Digo, yo creo que será legal entera en Pioneer. Dado que Pioneer es igual, pero con más colecciones, con más cartas. Debería ser legal 100%. Y Angelo, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. V Díaz dice, espero que no me humilles en la partida. A ver, no está siendo hoy mi mejor día, ¿eh? Seamos realistas. Me está costando ganar las partidas hoy. O sea, hoy, a ver, ha habido algunos días de estos de jugando con drugos. Que me he puesto a jugar y a lo mejor he ganado casi todas. O todas prácticamente, ¿no? Algún día. Y este es de esos 10 en los que no. En los que no gano todas o casi todas. Más o menos está ahí al 50%. Pero el Magic es así, os lo digo siempre. Ay, nos quita el cementerio. Vale, da igual. Tampoco estoy 100% atento a las partidas ahora mismo, ¿no? No, ahora te agrego yo. Mira, a ese CZ te agrego yo, ¿vale? Me aceptas y me retas. Uf, tenemos un problema, ¿eh? Supongo que esto habrá que ciclarlo. Vamos a dar turno. Le he matado el bicho ese. Bueno, no sé si... Quizás no habría que haberlo matado siquiera. Ey, Lord Soak, muchas gracias por esa suscripción. Primer mes a través de Twitch Prime. Muchas gracias, en serio, bienvenido. Y te voy a regalar un cofre de Streamluts como agradecimiento, ¿de acuerdo? De la colección básica que tenemos de Streamluts. Vale, veo que no tienes cuenta de Streamluts. Así que te voy a mandar un mensaje privado a través de Twitch, ¿de acuerdo? Pidiéndote que te registres para que me digas tu nombre de Streamluts. ¿Veis? No tenía que haber gastado la gigante a presta huesos, lo sabía. Esta partida se nos pone muy mal, ¿eh? Y además tiene el abrazo demoníaco. Y Nadia Arendon, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Vamos a ciclar esta cosa. Ahí estamos. Este turno es muy, muy bueno para nosotros. Le robamos el Lurrus, lo sacrificamos, robamos dos cartitas. ¡Uh! Vienen dos Crocsas. Dos Crocsas pueden dar la vuelta a la partida, ¿eh? Venga, y mana verde. Mana verde porque el mazo lleva un pequeño esplaza verde para jugar los Corbol, que antes hemos visto alguno, este Corbol. El único toquecito verde para Corbol, que también gana partidas el solo, ¿no? Sí, Adrimarles, hoy es un día un poco especial. Nos han puesto en portada de Twitch, si se nota, ¿no? Alargar el stream una hora o un poco más para hacer ver el récord del canal y de regalos unas apuestas. Sí, va a haber que largarlo, sí. Hoy es el día para alargar el stream, hacerlo un poquito más largo de lo habitual, efectivamente. Ya lo estaba yo pensando. Vamos a buscar aquí un pantano. Espérate, tenemos... Espera, espera, espera. Y Zanguecillo, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Ah, por haber buscado verde, por haber dado verde. Ahora no voy a poder hacer doble Crocs a este turno. No me da más tiempo a verlo. Señor Queso, tenemos seguidor, muchas gracias también, bienvenido. Dimirdez, muy buenas, ¿cómo estamos? 1200 boogers, ¿pero esto qué es? Esto es la fiesta de la espuma. A ver, dice Scandi, con mazo de 60 cartas, ¿cuántos manás recomiendas? Depende mucho del tipo de mazo. Si es un mazo de costes muy bajos, en torno a 20 tierras. Si es un mazo de costes muy altos, pues pueden ser 26, 27 tierras, perfectamente. Depende mucho, ya digo, del tipo de mazo que sea en cuestión, ¿no? El mundo de NEO dice, si hay 4.900 espectadores en Magic y tú tienes 1.000, tienes el 25% total, solo para ti. Bravo. La verdad es que he visto así. Ah, bueno, por cierto, claro, en el global de Magic en general. Es que soy el más grande ahora mismo de Magic del mundo. En español, en inglés, en todos los idiomas. Mola. Mola. Y SergCh, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Yo creo que esta partida es que nos va a exiliar el cementerio, claro. Esta partida se puede llegar a remontar. Y los tetes, nuevo seguidor, muchas gracias también, bienvenido. A ver, Emufa. Ey, buenas noches, Emufa, ¿qué tal? El siguiente mazo arquetipo. Domingo, acabo de llegar. ¿Cómo tienes 1.200 personas? Jaja, bueno. Juega mi Monoblack Devotion Combo. Vale, Emufa, pásamelo por fiel mazo. O lo busco yo. Pásamelo de alguna manera. Y con una media de 2,7 en draft, a 2 colores, ¿cuántas tierras? 17. En draft, digo más o menos lo mismo. En draft, hay que jugar. En un mazo normal de draft, 17 tierras en general, ¿vale? Luego hay mil excepciones que puedes buscar. 17 tierras sería lo normal. Si es un mazo de curva baja, 16. Y si es un mazo de curva alta, pues 18 tierras. Pero más o menos siempre en torno a 17. Y cualquier cosa distinta a esa, pues en general no va a ser buena idea. Vamos a robar antes de nada, porque esta partida se puede ganar. Ay, le quedan 14 de vida aún. Oh, 2 tierras, qué asco. Así no. Con 2 tierras ahora... Nos quedan solamente 9 de vida, ¿eh? Es que solamente con atacarnos 6... Vamos a buscar... Creo que hemos perdido, ¿eh? Sí, lo jugamos. Nos quedamos con este, que no se muere. Que algo es algo, ¿no? Lo dejamos a 4. Y jugamos al gigante aplasta huesos. Y bloqueamos aquí. 2 y 2, 4... Espérate, morimos, ¿no? Es letal. 6 y 2, 8 y 9... Ah, nos mató. Nos mató, nos mató. Nos ha ganado. Buena partida, buena partida. Venga, nos toca contra V Díaz. Buena partida, Laszlu. Bien jugado. Ah, vale. Tu mazo en discursi. Es que, a ver... Ese tipo de cosas de... Tienes no mazo en discursi. Ya sé que en algún sitio está. Pero yo estoy ahora mismo en medio del directo y buscarlo como que me cuesta un poco. A ver, V Díaz. ¿Qué quería jugar? Quería jugar... Estándar, entiendo. O sea, es decir... Si tú quieres que yo juegue tu mazo, agradecería que me lo dieses, no que tenga yo que buscarlo. Porque estoy en medio del directo, con 1200 espectadores, y a veces se complica un poco el tema. Me voy a poner a buscar el mazo de Mufa, porque no me lo manda. Vamos a ver. A ver si lo encuentro. Es verdad. La Monoblack que me acaba de ganar hace un momentito, en las Lunanan, es un mazo muy bueno contra mazos de criaturas. Y nos ha ganado fácilmente en parte por eso, pero... Esperamos. Está bien el mazo igualmente. Venga, a ver. Creo que ya he encontrado el mazo de Mufa. Es que Mufa es la caña. O sea, es que dice... No, búscalo, dice. Búscame a Discord y búscalo. Qué cachondo. A ver. Creo que ya lo tengo. Y además, eso, el compañero esperando, el otro esperando hasta que yo encuentre el mazo de Mufa. El mazo del Mufo. Ahí está, el mazo de Mufo. Qué paciencia, de verdad. Qué paciencia, de Mufa. V10, te reto. Y indecente, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Venga, vamos a jugar el mazo Monoblack Devotion de Mufa. Ya sabe Mufa que no soy muy fan yo de ese mazo. Bane Mufo, por favor, baneadlo. A ver, ¿hay apuestas? Hay apuestas, ¿eh? Las podéis ver ahí. Y todo el mundo cree que voy a ganar yo a el rival, sea quien sea. El rival es V10. Y la mano es... Es buena, venga, va. Voy haciendo siempre limpieza de amigos porque la lista de amigos está limitada a 200 personas. Esta carta me parece malísima. Es que no la juego ni en limitado. Oh, es un mazo de ganar vidas. Mazo de ganar vidas contra mazo de ganar vidas también. Y de quitarlas. Vamos a matar sus bichos poco a poco. Y es cierto que tenemos la sirpe de la masacre, que no tengo tanta necesidad de matarlos, la verdad. Pero lo voy a hacer. Participan 11 de 1000. Es cierto, es cierto. Supongo que es un buen turno para estos dos bichos. A ver si no mata ninguno de los dos. Hacemos pastor de la pesadilla el siguiente turno. La sirpe de la masacre también pinta bien. Y Ángel, nuevo seguidor, muchas gracias por ese follow. Ey, War666, buenas noches, bienvenido. Madre mía, Ángel. Ey, Katín, cómo me alegro de verte, Katín. Cuánto tiempo que no te veíamos por aquí. Un saludo enorme. Que le ha echado un pacifismo. Eso está feo, ¿eh? ¿Qué tal, Katín? A ver si un día jugamos a League of Legends. Está feo, muy feo. Ya lo he baneado. Ah, bueno, mira. A Imufa también lo ha baneado. Lo hemos baneado todos. Creo que es un buen momento para esto, ¿verdad? Madre mía, a la que le va a caer. A ver, hay que decir que el mazo de Díaz, de V Díaz, no es el mejor mazo de la historia. Vamos a atacar. Que ahora viene este. Imufa dice, Vito primero. Vito primero. ¿Y no prefieres ganar la partida antes que andar lucubrando o haciendo castillos en área con Vito? No lo dices por esto, ¿no? Yo prefiero ganar la partida que andar ahí con, ¿sabes? O sea, entiendo lo que quieres decir. Tú has jugado mucho el mazo y lo conoces bien. Pero te vendría bien también la perspectiva de otras personas que estén jugando el mismo mazo. No tenía ni que jugarlo. Porque habrá cosas que has sistematizado al final con este mazo, por el motivo que sea, y a lo mejor no siempre son tan óptimas, ¿no? Tienes que convito el convito. Bueno, buena partida, Díaz. Y me toca con A, S, C, Z. Vamos a jugar. Voy a jugar otra vez el mazo de Mufa, que es un mazo muy bueno. Ah, que Mufa no había visto la sierpe. Vale, vale. Es que con la sierpe ya ganábamos en el siguiente ataque. Por eso la he jugado primero. Raise Armin perdí. Lo siento, Raise Armin. Dice Katyn, al Wild Rift acepto. Yo quería jugar League of Legends, pero no encuentro el momento, ¿eh? Llevo varios días queriendo jugar y no acabo de encontrar el momento de jugar al League of Legends. Lo cual es bueno, ¿verdad? A ver, esta mano no es muy buena. O sea, lógicamente me la he quedado, pero la mano buena no es. Vamos a salir con la sacerdotisa. Porque al ver una montaña va a hacer gigante aplasta huesos a esta sacerdotisa. Prefiero que se lo hagas a la sacerdotisa que a la elevor de demonios. Ah, V10. Llevas un par de semanas jugando. Vale, vale. Tranquilo, entonces. Buena partida. O sea, bien. Para llevar dos semanas, bien. No te preocupes. Y RobLol, nuevo seguidor. Muchas gracias. Bienvenido. RC de Español, Tamudazo. Madre mía. Nuevo seguidor. Muchas gracias. Bienvenido. Digo madre mía porque era muy difícil de decir RC de Español, Tamudazo. Complicado de decir el nombre. Pero muchas gracias por el follow. Abrecatin, hasta que no acabe la pretemporada esta, no vuelvo a tocar el LoL. Y luego ya veremos. Yo quería jugar al LoL, pero tengo un vicio con Magic. Ahora es que solo juego a Magic. Ey, Necromate o Necromate. Nuevo seguidor, muchas gracias. Bienvenido. O sea, hace unos meses, he pasado unos meses, septiembre, octubre, noviembre, que como que quería jugar otros juegos. Y he estado probando otros juegos. He jugado un poco de todo, ¿verdad? Y lo habéis visto aquí en el canal porque lo he hecho. Y el caso es que he llegado ya a un punto en el cual ahora mismo realmente lo que más me apetece es Magic. Y solamente juego Magic. Estoy todos los días, todo el rato, jugando Magic constantemente. Heisenberg. Juega el Rust con Volk y conmigo. Soy cocinero en el Twitch de mi mujer. Jajaja, vale. Eres cocinero pero gamer. Esta carta me parece malísima. Ay va, eso no me lo esperaba. Y me la voy a quedar. Porque total, tenemos otro obito, pues... Nos la quedaremos. Vamos a salvar ese labora demonios. Que además se queda ya como un 3-3 en mesa. Jugamos el vito. Mira, pues no está tan mal. Ojo a esta, ¿no? Lo malo es que no tenemos casi nada que recuperar con ella. Ojo que tiene 2-4-4. La voy a jugar igualmente. La voy a jugar igualmente porque me estoy... Voy a atacar. No me va a bloquear. No me va a bloquear con el gigante. Y si me bloquea me viene bien. Porque aquí el problema es que haga montaña filoasco o algo. Tendría que haber atacado con el labora demonios de primeras. Antes de jugar los bichos. Este bloqueo hasta me conviene. Veis, no bloquea. No bloquea porque... A él no le convenía ese bloqueo. Le compensa más. Incluso le compensa más tener el gigante. Que pega de 4 para que crezca el escarabajo. A ver. Hussartetsu dice... Si te gusta el fútbol, píllate el FM en Epic o Steam. Y pruebas a ser un técnico a tiempo completo. Ja, ja, ja. ¿Qué es el FM? No sé lo que es el FM. Me gusta el fútbol, pero me gusta jugarlo. Entonces... No es seguramente lo que encaja en mi estilo. Seguramente. Vale, nos pega de 8. Bien. Vale. Esto sí es bueno. ¿Qué nos buscaríamos aquí? Ah, bueno, claro. Pero no nos llega. Para buscarnos el... Buscarnos el pastor de pesadillas. El 4-4 vuela, que cuando los bichos mueren, tal cual, ¿no? Aquí lo que vamos a hacer es simplemente el combete este. Buscamos otro y no atacamos, supongo. Y Luma, 54, nuevo seguidor. Muchas gracias. Bienvenido. Vamos a no atacar. Nos quedamos bloqueando. Daña primero. Vale, pero lo demás no daña primero ni arrolla. O sea, podemos chumbloquear con la sacerdotisa. Aquí la cuestión es que cada vez que ganamos vidas... Claro, es que el labor de monos es bueno en este sentido. Y... Di mirdez. Acá me haces esta carta. Me cuelo. Vale, pues di mirdez. No te tengo la lista de amigos, ¿verdad? Pues ponme tu código de juego en el chat, di mirdez. Eso sí, no lo has puesto directamente. Y notificación. Dinsito, nuevo seguidor. Muchas gracias. Bienvenido. Y GG Toxicity. Gracias también por el follow. Bienvenido. Vale, bloqueamos ahí. Bloqueamos aquí. Perfecto. Y Juanito Crack, nuevo seguidor. Muchas gracias. Bienvenido. A ver, si robamos un bichillo, también ganamos. Aquí baja a 5, baja a 3. Ah, bueno, de hecho, si llevamos bien cruvital con el bito, lo matamos también. A ver, Northeer Wizard dice... Buenas, ¿qué piensas de la nueva expansión de Magic? A mí me da pena porque pinta brutal la temática, pero por la situación actual es imposible jugarla en físico. Eso está claro. Y Dani V, nuevo seguidor. Muchas gracias. Bienvenido. Ah, vale. Dimirdez te tengo. Venga, Dimirdez, pues te agrego. Me aceptas y me retas, ¿vale? Chemita. Y jugamos. Simplemente tengo que darle bien cruzada a este y ganamos. Pues a ver, obviamente el Magic físico ahora mismo este año ha sido un año perdido para el Magic físico, totalmente, claro. Totalmente perdido. Y el año 2021 seguramente pues sea más o menos igual para el Magic físico. Así que, a ver, la expansión va a ser igual de buena, aunque no se pueda jugar en Magic físico, en Magic presencial. La jugaremos en Magic arena, disfrutaremos en la colección igualmente y será una buena colección, ¿no? O sea, no le veo mucho problema. No hay ninguna diferencia con el año que ya llegamos con 2020. O sea, en 2020 ya no se pudo jugar las presentaciones de... ¿Cuáles fueron las que no se pueden jugar? Las de Icoria, ¿no? Las de Icoria, luego las de M21, luego las de Zendikar, o sea que ya estamos exactamente igual, ¿no? A ver, Miguel Sank dice... Yo ayer jugué el satélite de Star City y fue una catástrofe, me fui 0-3. Y encima te cobraron 6 euros. Esa es la peor parte. Estamos jugando con Chemita, ¿vale? Chemita quiere jugar estándar, supongo, porque no ha dicho nada. Voy a jugar el mazo de... Siguiendo en orden... Seres ni Aventuras. ASCZ dice... Ah, bueno, bueno, se ha intentado. A ver, yo he perdido muchas partidas. He perdido muchas partidas esta noche y he ganado muchas otras. Dinsito pregunta qué rango eres. Ahora mismo estoy en Platino porque acaban de reiniciar la temporada y aún no he jugado. Pero la temporada anterior acaba en Mítico, dentro del top 1200. Bueno, nos tendremos que quedar esta mano. Normalmente todos los meses llego a Mítico. Normalmente. Raro es el mes que no llego a Mítico. A ver, dice Dinsito. Llevo jugando unas semanas sin haber jugado nunca a Magic y me he enamorado. Estoy jugando el mazo de Daxos Luz y aprendiendo bastante. Es un mazo para comenzar muy divertido y bastante bueno. Así que, bueno, me alegro. Me alegro de que estés ahí disfrutando del juego. A ver, dice Mufa. Me encanta como odias tanto el resurgir de Marakir. Domingo, ja, bueno. 2-0 con Monoblack. Es que esa carta es muy mala. Es que esa carta es delimitada. Es que esa carta es mala, el limitado. Es que solo la juegas tú. Por algo será, ¿no? Es que ni el limitado de la gente la juega. Y pregunta Neroth que qué mazo creo que se va a fortalecer con la nueva expansión. Mira, es que esa pregunta es imposible de responder. Porque no sabemos nada de la nueva colección. Es que no sabemos literalmente nada. Sí, sabemos 10 cartas o 12 o 15, pero no es suficiente. Ahora mismo, a priori, la sensación que da la nueva colección es que... Uff, viene Filo Asqua. Pensé que ya venía Filo Asqua. Es que va a fortalecerse bastante el color blanco. Da la sensación. Los mazos de criaturas con blanco. Pero yo ahí os digo una cosa. Hay un problema. Los mazos de criaturas con blanco... Son mazos que lo van a pasar muy mal siempre en un formato que está tan... Que es tan predominante el color... Los mazos de control son muy predominantes. Hay muchísimo Remobile. Entonces, aunque están sacando criaturas blancas muy buenas, que es cierto que están sacando criaturas blancas muy buenas, no sé si va a ser suficiente para compensar esa calidad de la que estamos hablando. Y Milaif, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. O este robo es crema. Pero no me da para hacerlo todo, para cargarnos ese Anax. Me veo forzado a pagar aquí tres vidas. Y Poyupío dice, más de mil viewers, eso amerita un chiste. Un hombre calvo está conversando con un amigo. Venga, voy a leerlo porque no puedo leerlo todo, es imposible. A ver, el chiste completo, que no me ha dado tiempo a verlo. Era, sabes, me he comprado un champú... Bueno, espérate, empiezo. Un hombre calvo está conversando con un amigo. ¿Sabes? Me he comprado un champú anticaída. ¿Y te funciona? No, me sigo resbalando en la ducha. Muy malo ese chiste. Terrible. Bueno, podría ser peor, ¿eh? Podría ser peor. Nos queda noche de vida. Día de vida, mejor dicho. Y GG Toxicity. Ha donado un euro. Sigue así con la calidad de tus directos, aunque sea novato. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esa donación. Y otra de Dinsito. Joder, muchísimas gracias. Ha donado un euro. Me flipa que leas los mensajes de la gente teniendo 1100 espectadores. Muchas gracias, lo intento. La verdad es que se complica un poco, pero lo intento. Gracias por darte cuenta. Porque de verdad que hago mucho esfuerzo para estar siempre ahí para vosotros, sí. Voy a empezar a atacar. Voy a empezar a atacar para, yo qué sé, le quedan 15 de vida. Pues, por ejemplo, este turno con la bestia buscada, el siguiente turno ya somos letales, ¿no? De 1000 a 30 espectadores en un chiste. Se nota y se agradece. Muchas gracias a todos por el apoyo, ya digo. O sea, el mes de diciembre ha sido increíble, ha sido buenísimo en todos los sentidos. Y ya el comienzo de enero, pues es absolutamente inesperado y una locura. Una locura que no me esperaba en ningún sentido. Somos letales, creo. Ataco con todo, está forzado a subbloquear algo. Y hacemos la experiencia de la muerte del Fénix y ya se rinde. Uy, hemos ganado con las Eles ni Aventuras. H emita. Y esto es lo que ya le remata. El quitarle el Fénix, que era su única vía de escape. Esta partida del Fénix más una Filoascua. Esta partida con Filoascua, yo creo que él nos ganaba, ¿eh? Sinceramente, no ha tenido la suerte, no le ha salido la Filoascua. Y no nos ha ganado, pero por la Filoascua es una carta demasiado rota. Un Monorad que no ataca, eso es nuevo. Cuando tiene delante unos pinos gordísimos, pues es lógico, ¿no? Buenas noches, Adri Marleis. Gracias por haberte pasado. Y buenas noches, SCZ también. Jobs dice, domingo haciendo récord de espectadores y le mandan chistes para tumbarlo. Tienen buenas intenciones también, no hay ningún tipo de problema con esas cosas. Bueno, vamos a ver. ¿Sabéis con qué me voy a reír bastante? Me voy a reír bastante porque le vamos a hacer... Vamos a terminar el directo. El directo, en teoría, acaba la una. Lo he alargado un poquito más porque somos más de mil espectadores y quería disfrutar la situación. Entonces le vamos a hacer una raid a John Mankier. Una raid que no está en este... O sea, que no está en los escritos, que va a flipar, va a alucinar, ¿no? A ver, dice Dinsito, domingo, ¿sabes acerca del mazo que está ahora meta de los goblins? En histórico hay mazo de goblins, que es el mejor mazo del formato, o de los dos o tres mejores mazos del formato. Que está muy bien, pero es posible que ese mazo reciba una prohibición próximamente. Es posible, no es seguro. Hay mucha gente que dice que no, mucha gente que dice que sí. Así que no lo aseguro. Así que bueno, ha sido una noche absolutamente alucinante. Hemos batido el récord del canal, 1200 espectadores. Me gustaría que os quedaseis un poquito más viendo Magic Arena. Ey, Dimirdez, muchas gracias, buena partida. Que os quedaseis un poquito más viendo a John Mankier, que es del equipo del Team MagicBlockTK, ¿vale? Los mil espectadores que estamos, todos los que podéis, quedaos, pasaos al canal de John Mankier. Vamos a hacer una raid y nada, ya os digo que ha sido una noche increíble en cuanto a las donaciones, los beats, las suscripciones, los follows, 1200 espectadores, por fin récord del canal reventado. Y bueno, mañana más, mañana ya empezamos las Rankeds, ¿vale? Quiero llegar a Mítico este mes y quiero ser top, pero top de verdad, top 100. Al menos entrar entre los 100 mejores del mundo. Así que eso lo veremos a partir de mañana. Muchas gracias a todos, ha sido increíble. Espero que os haya gustado. Os dejo con John Mankier, muchas gracias. Y hasta luego.